¡Suscríbete al canal! Y acá tengo a un amigo que le va a... Usted va a mi redacción y lo primero es... Ese lo dice, comience por lo más importante. Ese lo más importante. Y me dice, Oviedo dijo que le van a pedir a Garica que se quede. O sea, me ha dado... ¿Has visto cómo ha ido él despabilándote? Ha dado ahorita la noticia más importante. O sea, ese lo dice y lo da al final. Por eso digo, cuando vienen a la relación los chicos, yo le digo... ¿Cuál es la noticia más importante? Ha traído su sobre... Ah, mira. ¿Su sobre Manila? ¿Sabe cuál es la noticia más importante en Alianza? O sea, pintaron el club hoy día. ¿Pintaron el club? ¿Ese noticia más importante? Y después le pregunto al chico... Oye, una pregunta... La gente cree que libreteamos. O sea, no, no. Es su estado natural. Es su estado natural. Es señor Valencia. Pero es que ese lo dice más importante. Es que no estamos en redacciones. Señor, señor. Y aprenda. Ahorita va a entrar un colega que le va a preguntar y le va a decir... Porque lo he tenido. ¿Quién te va a explicar? Y él ya está escuchando el programa y va a analizarte el tema. Señor. Va a analizarte. Señor, esa es redacción. Aquí estamos en radio. Está bien. Pero díganla, ¿dónde dice más importante en radio? ¿Me va a enseñar periodismo? Pero, 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 pero es que esa noticia más importante es lo que me hace ahora. Y me dice... Voy a apretar. ¿Quién le ha pedido a Garenka? Garenka. No, no, no le ha pedido. ¡Quédate, Garenka! ¡Garenka, quédate! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Quédate! ¡No te vayas, Ricardo! ¡Ricardo! ¡Quédate! ¡Quédate! Ya estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición y arrancamos la semana en la tertulia, 6 de abril. Son las 8 y 16 minutos y estamos en vivo y saludamos a toda la gente que ya se conecta, que se engancha con nuestro programa. Hoy tenemos muchas cosas, novedades, noticias, entrevistados. Hoy estrenamos un juego, así que enganchense porque los colegas van a participar de una actividad muy interesante, así que quédense hasta el final de la tertulia porque tenemos muchas cosas para ustedes y también, por supuesto, la participación de todo el público. Rápido, saludamos a los colegas, nos vamos hasta Breña, ahí está Silvio Valencia. Silvio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo le va? Ayer los extrañé, bueno, me hice una pausa, las noticias eran muy, muy, me estaban prácticamente, estaba deprimido, le voy a ser sincero, y ya dije que voy a tomarme el día de descanso, pero los he estado chequeando, ¿ah? No, 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 estaba deprimido, no tomé nada, Juan Pablo, si tú supieras, no tomé, pero ni una ñizca, nada, nada, hasta acá se ha quedado, se ha quedado el vino, la cerveza, todo se ha quedado, pero bueno. No le digas porque va corriendo a tu casa. A todos, a Alex, a Carlos, a Juan Pablo, a todos, buenas noches. Así es, muy bien, ahora vamos hasta el norte del país, ahí está el señor Alex, Mati Corena, listo, con su teléfono, revisando información, hablando con sus amigos, no sé qué está haciendo, pero le damos la bienvenida y la buena noche desde Suyana, al señor Mati Corena. ¿Cómo está, señor Alex? Bienvenido. Hola, chiquita, hola, Juan, Piscirio, Carlos, y a toda la gente que nos sigue a través del Facebook, a toda la gente de la tertulia deporte, con mucha información, por supuesto, lo que ha dicho Gianni Infantin, el presidente de la FIFA, y también, por supuesto, hay que lamentar también la muerte del ex técnico del Real Madrid, Atlético, hablo de Radomir Antich, que falleció el día de hoy, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué ha fallecido? Porque hay algunos que, Oscar, perdón, que dicen que no es coronavirus, ha tenido otro problema, al final, ¿qué es lo que se sabe? ¿Por qué falleció? Yo tengo entendido, no, creo que no ha sido por coronavirus, ¿ah? No ha sido por coronavirus. Ah, bueno. Perfecto. Hoy, lamentablemente, falleció el mamá de Pep Guardiola a causa del coronavirus. La señora, 82 años, partió, dejando una gran tristeza, por supuesto, en todos los familiares y en el técnico del cuadro del Manchester City. Habló Franco Navarro también sobre el tema yandesa. Vamos a ver un ratito más y cuenta cómo manejó y qué pasó cuando lo tuvo en UTC de Cajamarca. Pero antes, vamos hasta Lincia. Ahí está Don J.P.T. Juan Pablo Torres, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo le va? La muy buena tarde, buenas noches. En realidad, para todos, un saludo para ustedes, para todos los seguidores de la Cartulia Deportes. Los invitamos a compartir, a seguir el programa, a disfrutar un poquito de estas horas para despejarse un poco de todo el día, del encierro, de la cuarentena. Vamos a divertirnos para simplemente dar un marco hoy a lo que viene siendo el coronavirus en nuestro país. Son 92 fallecidos ya, más de 2.700 infectados y simplemente para hacer una comparación. En Perú, al día, se hacen 600 pruebas de coronavirus, mientras que en Chile se hacen 3.000, de las cuales el 40% son de entidades privadas en Chile las que hacen la prueba. Aquí, solo el sistema público. Perfecto. Ya está listo. Señor Carlos Panés, hoy cambió de locación. Veo unas hermosas palmeras de fondo. Parece un hotel de Punta Sal o parece quizás una de estas casas loch que hay en bichayito, pero me gusta porque creo que refleja su personalidad, ¿no? La libertad, la naturaleza, poca luz, piscina para relajarse. Señor Panés, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Oscar, ¿qué tal? Un saludo para ti, para Juan Pablo, para Silvio, para Alex, para todos los amigos de la Tertulia Deportes. Habló Ruber Quijada, tuvo ahí una charla vía Instagram con su compañero, con Cristian Zúñiga, curiosamente, los dos extranjeros que vinieron por pedido de Víctor Hugo Marulanda. Y me quedo con algo que prácticamente confirma o encierra, en todo caso, una incógnita que ya teníamos varios, ¿no? Cuando le preguntó, le preguntaron, en todo caso, por Mario Salas, respondió lo siguiente. Se comunicó con todos y con todos nosotros. Eso a mí me dejó una buena impresión. Cuando un técnico tiene esa iniciativa de llamarte, preguntarte por tu familia, hace que desde ahí ya me caiga bien. Me cayó bien, dijo Ruber Quijada, confirmando pues que ya hubo una primera charla de Mario Salas con todos sus próximos dirigidos, ¿no? Y para cerrar la información, en el caso de que Mario Salas no pueda llegar o se complique su presencia aquí en Lima, va a seguir dirigiendo, pero a distancia. Y quien va a dirigir los entrenamientos, en el caso de que obviamente se retomen los trabajos, estamos hablando de nuestro caso, sería Daniel Amet junto al preparado físico Juan Manuel López. Bueno, estamos quizás ante el primer caso de la historia del fútbol de un técnico a distancia, ¿no? Porque hasta el momento Mario Salas no puede viajar. Un técnico virtual, exactamente. Esto es como hacer clases virtuales, ¿no? Entras a la computadora, ves el manual de instrucciones, las clases a partir de videos, a partir de lo que te dice la laptop o la máquina, y bueno, es lo que le toca vivir a Alianza Lima hoy y también al resto de equipos, ¿no? Todo es virtual, nada presencial. Pero, insisto, esto todavía tiene para largo, para rato, cuando acabe la cuarentena, no significa que vuelve toda la normalidad, sino que será de manera progresiva, como lo ha dicho el presidente. A ver, quiero quedarme con lo que dijo Carlos y las declaraciones de Ruber Quijada, ¿no? Defensor venezolano que ha contado cómo se maneja o cómo está trabajando Mario Salas, y es que también no le queda de otra, ¿no? De conversar telefónicamente, por videoconferencia, y tratar de tener el mayor contacto posible con sus jugadores, sobre todo en la mañana, ¿no? Cuando todos tienen que entrenar y hacer los ejercicios correspondientes, que es lo que están haciendo la mayoría de los clubes. Después, todo lo que imagina Salas, todas las ideas que tiene, la tendrá que plasmar en el campo de juego cuando todo se normalice, compañeros. Pero, solamente yo quiero decir, pero por lo que lo ha llamado, se ha llegado una grata impresión, y la otra, no es para, pongo ahí, no sé si para hacer una polémica, este, ¿se puede dirigir a distancia, así como lo pretende Salas, si por A o B no viene? ¿Por qué él puede decir en qué sentido? O sea, Amet, dígale que, no sé, es una muy buena pregunta para preguntarle a un técnico, porque esto, no sé, me parecería un poco complicado, no sé, pero bueno. Absolutamente complicado, porque, o sea, pero ahora vale, los entrenamientos de repente podrán dar algunas indicaciones, pero a la hora del partido, el que va a tomar las decisiones va a ser Amet, ¿no? No, pero si no va a haber partido. Simplemente no existe el entrenador virtual, no existe, no existe, no existe. Pero no va a haber partido, o sea, yo no veo el partido, yo estoy diciendo, no para estar en cualquier momento óptimo, para en cualquier momento estar atento, nada más, porque para mí no va a haber partido, ¿ah? Si no va a haber partido, no van a entrenar, si es que no va a haber partido, no van a entrenar y nada de esto. Pero es que, pero por eso pues digo, porque yo no veo que haya partido, no veo por dónde haya partido, yo no veo partido, o sea, no veo por dónde, por eso digo, o sea, yo veo ya la cosa más complicada con lo que ha dicho el ministro Zamora. Mira Silvio, a ver, por ejemplo, por ejemplo, si se reanudan los entrenamientos en un mes y Salas no puede llegar al Perú, el entrenador va a ser Daniel Amet. A ver, Salas puede recomendar, puede dar unas pautas, puede presentar su plan de trabajo y decirle a Amet, mira, hay que hacer esto, 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 pero en la cancha, cuando entrenas, no va a haber una cámara, no va a haber transmisión en vivo, claro, el que va a parar las prácticas y va a hacer correcciones será Amet, el que va a decidir finalmente va a ser Amet, o sea, el entrenador virtual no existe. Pero, pero qué cancha, pero si no va a haber partido, o sea, usted está dando cuando, no, imaginemos que, a ver, en un mes ya pueden entrenar los equipos, pero el aeropuerto sigue cerrado, ¿ok? El técnico va a ser Amet, Salas puede llamar, comunicarse. No van a entrenar nadie. A ver, yo estoy poniendo un mes en un hipotético caso, porque no sabemos, yo he calculado ayer que en julio, agosto está volviendo el fútbol, ¿ok? Hasta que se normalice todo y los aeropuertos funcionen. Después planificar es imposible. Después de lo que, después de lo que ha dicho Infantino, realmente es imposible de que el fútbol regrese, no solamente en Perú, sino en Perú. ¿Qué ha dicho Infantino? Infantino, Infantino ha dicho que mientras no se, mientras no se vea este tema de la vacuna, el fútbol en Sudamérica y en el mundo va a ser muy difícil que arranque. Pero si, pero si hace cuatro días, cinco días, yo le lancé un Twitter que era como información y Oscar lo puso y no sé quién decía y prácticamente estaba ya, o sea, lo de Infantino no me, o sea, no me parece raro. Es más, la Conmebol mismo dice, ¿no? Cuando volvamos hay que volver todos juntos, todos, todos, habla de todos. Yo entiendo todo Sudamérica. No es que va a volver uno, no va a volver una, un país, va a volver, van a volver todos. Por eso digo, o sea, este es un tema, no sé, yo quiero pensar en, positivo, pero no veo los temas, o sea, no, no se dan lo que uno dice que mañana es mañana, pero cada día se complica más. El tema es el transporte, el tema es más complicado. ¿Cómo se van a mover los equipos? Yo, yo coincido contigo, Silvio, el tema de que el fútbol, y lo dije ayer, ¿no? Este, para mí realmente el fútbol, el fútbol difícilmente va, difícilmente este año, creo, creo, y no estoy haciendo alarmista, porque los, Oscar, Juan Pablo, me dijeron, oye, pero mira, yo creo que el fútbol este año para mí no regresa, para mí no va a haber fútbol este año. Sí, yo lo veo también muy complicado, ¿ah? Yo también apostaría porque las cosas como se están dando, no, o sea, no es que, por ejemplo, que mañana terminemos el tema de la cuarentena, ¿no han leído de que, chao gimnasios, chao teatros, chao cines, chao? Imagínate el fútbol, donde hay una aglomeración, a puertas erradas no van a jugar los equipos, es una pandemia que no puedes, o sea, tienes que estar aislado, o sea, no es que el fútbol sea algo importante, y lo dijo el ministro, o sea, no ve que él pueda darle la posibilidad al fútbol. Yo realmente lo veo muy complicado, archi complicado. Carlos, te escucho, Carlos, tu opinión. Estaba buscando la, digamos, la declaración exacta, ¿no? De Gianni Fantino, pero es prácticamente como lo dijo Alex, ¿no? A ver, dice el diario La Nación de Argentina, hace ocho horas, ha sido hoy, a las 2 y 27. Dice, sin fútbol por el coronavirus, dice, la FIFA recomienda prolongar los contratos que finalizan en junio. Ah, desde Ciudad, viene la noticia, dice, la pandemia del coronavirus está ocasionando un sinfín de cambios en el fútbol, y sobre todo por situaciones que se van presentando a medida que pasa el tiempo y el retorno de las actividades es cada vez más incierto. En las últimas semanas surgió el conflicto de lo que sucederá con aquellos jugadores a los que, cuyos contratos se les vence el próximo 30 de junio. Ah, en línea con esto, la FIFA recomendará a los clubes que ante esta situación puedan completar la temporada si esta termina en fechas posteriores a sus finalizaciones de vínculo. El presidente de la FIFA, Gianni Fantino, aseguró que se necesitan soluciones globales en estos tiempos difíciles. Ah, pero no habla, a ver, yo también había leído lo que dijo Alex, y es más, había leído casi lo mismo, que sin vacuna no vamos a volver al fútbol, pero aparentemente no, a ver, la información no está en... En el texto no dice eso. No. A ver, eh... Había sido una noticia... Hola, hola. No se sabe, ¿no? Sí, bueno, es verdad. El tema pasa, creo yo, por, primero, yo creo que adelantarse y decir que no hay fútbol hasta el otro año es un poco apresurado. Tenemos que ir paso a paso y paulatinamente, ¿no? El fútbol está en el rubro del entretenimiento. Silo, yo no sé si en noviembre, en octubre huele a toda la normalidad. Yo no creo que en noviembre siga el coronavirus matando gente. No, pues, es que el tema es este virus es retroactivo, me lo explicaba una persona, o sea, más allá de que pase el tema, hay que tomar las precauciones. Y no es que va a revertir como va a suceder en China, ¿no? En Wuhan. Pero, bueno, yo no veo... Chicos, 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 perdón que los corten. Me parece que ya tenemos a... Sí, sí, a nuestro primer invitado de la noche. Sí, sí, sí. Que active su cámara, por favor, porque solo lo escuchamos. A ver si nos ayuda con la activación de la cámara que está en la parte baja. Ahora sí. Ahí está. Un aplauso para Steven Rivadeneira, que se suma a la tertulia, el portero de Alianza Lima, es nuestro invitado esta noche para conversar de todo en esta situación y en medio de una cuarentena que nos ha obligado a cambiar de vida, de rutina, de actividades, de contacto con la gente. ¿Cómo estás, Steven? Bienvenido a la tertulia y cuéntanos cómo estás viviendo estos días en casa. Hola, Oscar, ¿qué tal? Buenas noches. Pues es difícil, ¿no? Vivir así, estar encerrado en cuatro paredes, sin poder hacer su rutina cotidiana, sin poder, bueno, tocar una pelota, tocar un balón, estar con tus compañeros. Son momentos duros, ¿no? Pero igual se acata las órdenes que dice el Ministerio de Salud y la República para poder todos estar bien. Ya empezó a chambear Mario Salas. Ha contado tu compañero Quijada que se ha comunicado con él, que hay una rutina, que está chambeando en ese aspecto. Por ejemplo, los trabajos en casa, ¿a qué hora arrancan? Todos están monitoreados, se comunican vía WhatsApp. Cuéntanos cómo cambió todo el entrenamiento y qué haces y desde a qué hora empiezas la actividad. Bueno, tenemos una actividad que nos manda el preparador físico de Mario Salas, el profesor Osvaldo. Lo hacemos, no hay un horario fijo en la mañana, no nos monitorean por una aplicación, simplemente tenemos desde las 7 de la mañana hasta las 12 para poder nosotros enviar el video que hemos hecho durante la mañana, ¿no? Ese es el primer turno. Y en el segundo turno, pues, a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, 6, 7 de la noche, ¿no? Que es a veces los segundos turnos, ¿no? Que podemos avanzar con los videos que manda Osvaldo. Así es. Steven, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Se extraña, de hecho, ¿no? El ambiente ahí en EGB, digamos, ahí casi siempre veíamos, pues, ¿no? Al grupo, cómo trabajaba. Se extraña ese ambiente y, digamos, ¿cómo ha sentido, no? Porque contaba hace unos días, Cita, lo que está trabajando con su papá, que curiosamente es preparador de arqueros. Tú, en el caso de los arqueros es especial, ¿no? El trabajo. ¿Cómo lo lleva contigo en todo caso? Hola, Carlos. Buenas noches. Bueno, en mi caso, simplemente hago los trabajos que manda Osvaldo. Depende de lo que tenemos en casa, las herramientas necesarias. Bueno, por ahí tratamos de asemejar algo a la realidad en el campo, pero no es lo mismo, ¿no? Tratamos de, más que todo, mantener el ritmo físico, ¿no? Y lo otro, pues, cuando esté en campo, pues, a tratar de aprovecharlo y tratar de sacar, de aprender lo más rápido posible. ¿No? Dentro del, dentro del terreno de juego. Steven, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh... Hoy contaba en un live, eh... Rupert Quijá, que había conversado con Mario Salas, que había llamado a cada uno de ustedes. Eh... Si lo llevaste a hacer, ¿qué conversaste con él? ¿Qué te dijo? ¿Qué es lo que espera para, para Alianza, Dios quiera, que cuando vuelva al fútbol? ¿Qué conversaste con él? ¿Qué es lo que te mencionó? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este... Bueno, ante todo, nos presentamos hace dos días atrás, que tuvimos una, una charla con Mario. Básicamente era para, para conocernos, para saber qué es lo que habíamos trabajado hasta el día de hoy. Eh... ¿Qué es lo que quería él como entrenador? Eh... ¿Cuáles son los objetivos que teníamos nosotros al llegar al club? ¿No? Y, y bueno, eh... Básicamente presentar también a todo el comando técnico que, quien va a trabajar con, con él, ¿no? Así que eso era básicamente lo que habíamos conversado con él y, y nos dio unos puntos claves de lo que realmente él iba a querer de aquí en adelante, que, que lo mantenga en reserva, ¿no? Eh... Steven, ¿cómo te va? Buenas, buenas noches. Te saluda Silvio Valencia. La pregunta, ahí he leído informaciones, mmm, de los diferentes diarios, medios, eh... Eh... Alianza Lima, me parece que es el primer club, si no estoy equivocado, en el cual los jugadores van a rebajar el sueldo, van a ir a una negociación para que puedan rebajarse los sueldos. ¿Este tema se ha tocado con los jugadores? ¿Han hablado esto en la interna con los jugadores, el tema de la reducción del sueldo? Hola Silvio, buenas noches. Eh... Se habló del tema, eh... quedó en stand-by porque hasta ahora no hay una reunión o algo concreto sobre ello. No nos han especificado, eh... Las cosas que quedaron ahí. Eh... Había una posibilidad, pero lastimosamente, este... Seguimos igual. Hemos cobrado marzo completo. Y bueno, esperaremos que pase en abril, pero hasta ahora lo que tenemos es que sí vamos a cobrar completo, ¿no? Vas allá de lo que puedan decidir los más grandes del grupo, conjuntamente con la gerencia de... o con la directiva del club, este... Alianzista, ¿no? Claro. Contabas que tienen la opción de trabajar desde las 7 hasta el mediodía y luego que tienen que enviar el video completo al chat del profe. Así es la mecánica ahora. Sí, bueno, hay un... Hay un intermediario que es Renzo. ¿Renzo? Sí. Que es el jefe de equipo, a quien le mandamos los videos de pocos segundos para que no se acumule, para que él pueda, el profesor preparador físico, pues, revisarlo y corregir algunas cosas que de repente nos está faltando. Claro. ¿Y cuánto cuesta? Es difícil, ¿ah? No vale hacer trampa, por si acaso, ¿ah? Sí, es difícil, pero para eso nos mandan polos, ¿no? Tenemos ropa de entrenamiento que nos han hecho llegar de una u otra manera, con eso relativamente se puede monitorear, pero... Está en cada uno, ¿no? De avanzar, este, su rutina y también nos controla el peso. O sea, tenemos que mandar peso de cuánto estamos pesando diario para saber también cuál es la política o con cómo estamos físicamente también trabajando. Eso es lo más bravo, ¿no? Es bien, porque uno cuando está en casa tiene la refri y hay de todo y las tentaciones porque a veces estás con la novia que quiere preparar el postrecito, o la esposa que sabe hacer un queque espectacular, o estás a veces con tus padres y, pucha, la balanza te mira y te mira y te persigue. Es bravo, ¿no? Controlarse y tratar de decir, no, un poquito nomás y listo, ya no quiero más para la noche. Sí, es bravo, controlarse, ¿no? Hay tal, la tentativa de abrir la puerta a la refrigeradora y encuentras de todo y quieres discutirte lo que hay. La ansiedad de estar adentro en casa, pues, te termina matando, ¿no? Hay más que tener la novia que hace buenos postres, hace los dulces, entonces uno hay que imitarse un poco, pero igual uno se resiste a lo rico que lo prueba a preparar. ¿Pero tú vas a comprar el stien o cómo haces? ¿Quién compra ahí en la casa? Se tiene, nos tenemos que turnar, ¿no? O sea, a veces... ¿Con tu lista? Porque ahora hay días, y a veces... ¿Hoy saliste a comprar, tú? Sí, hoy salí con mi canastita, ¿no? Cada rato estaba con el WhatsApp, mandando fotos, a ver si estaba bien o estaba mal, ¿no? La compra, porque si no, me cae palo. Sí, y yo hablé con ustedes. Sí, no, no, le preguntaba a Steven si había ya hablado, bueno, se había comunicado con ustedes el profesor Ramírez, Carlitos Ramírez. El profesor Charro, Carlitos, el preparador de arqueros. Sí, tenemos un WhatsApp ahí de todos los arqueros, nos comunicamos, siempre nos gromeamos, estamos en contacto de comunicación, aparte él tiene una buena amistad con nosotros y eso no va a cambiar. Claro, no, no, claro, lo decía porque, a ver, ya se conoce que Mario Sala va a venir con su comando técnico, ¿no? Y digamos, por ahí de repente ya les ha dicho algo, no sé, una especie de despedido, o cómo, no sé, a ver si les había dicho algo, ¿no? No, 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 no nos ha dicho nada, no hemos tocado ese tema, seguramente cuando estemos ya en el campo, ya se nos acercará, conversará con nosotros, o seguro nos llamará o por el término de WhatsApp un mensaje, ¿no? Pero todavía no hemos tocado ese tema. Ahora, ¿qué hacer en esta cuarentena? Antes, sí, antes de Alex, Steven, ¿cómo pasas el tiempo? ¿Cómo llenas las horas donde puede terminar la rutina? Un poquito de libros, series, no sé, ¿cómo tratas? ¿El PlayStation? ¿Cómo haces? De todo un poco, de verdad, desde la mañana comenzando con los ejercicios, leyendo un poco, viendo televisión, una serie, jugando PlayStation, comenzando con la novia, ayudándole en sus quehaceres, o sea, tratando de matar el tiempo porque de verdad que es bastante aburrido a veces si es que te pones a hacer una cosa porque te termina cansando. A ver, Alex Maticorena, desde Suyana, hincha confeso Alianza Lima, te va a hacer la siguiente pregunta. Hola, Steve, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludo a Alex. Steve, una consulta, ¿por qué crees que Alianza Lima no ha tenido un buen inicio de temporada, no? Más allá de que solamente se han jugado siete fechas, pero ¿por qué crees que el equipo no ha sabido encajar en este inicio de año, no? Sí, hola, Alex. Me gusta volver a verte después de tanto tiempo, está en Suyana. Bueno, la verdad que el inicio para nosotros fue bastante duro, no se nos dieron los resultados, yo creo que básicamente porque pensábamos que teníamos un equipazo y solamente lo pensábamos, no lo trasladábamos en el campo de juego. Entonces eso nos terminó costando y ahora la realidad es otra, ¿no? Y hay que pensar que nosotros tenemos que trabajar muchísimo para poder lograr resultados. Y bueno, y básicamente también en la Copa Libertadores, ¿no? En la Copa Libertadores también cuando cometes un error pues te termina costando y eso básicamente pasó en los dos partidos que tuvimos en el inicio de esta Copa. Así que hoy en adelante creo que a la cabeza de Mario Salas pues nos pondrá, nos entrará y trabajaremos para nosotros no solamente ganarlo en la lista de jugadores que tenemos, sino dentro del campo también. Ahora, Steven, en el caso de los arqueros, muchos técnicos suelen a veces hacer rotaciones, algunos tapan Libertadores, otros torneos local, pero en el caso de los arqueros, cuesta parar, cuesta el ritmo, de repente a un volante central, sí, porque tiene mayor recorrido, a un nueve también. Pero en el caso de los arqueros, ¿la rotación termina siendo algo a favor o en contra de ustedes? Es difícil, nos termina jugando en contra si es que no estás bien preparado, porque creo que la continuidad te hace madurar y te hace tener mucha más confianza dentro del arco, saber tu recorrido dentro del área, dentro del arco, y cada partido lo vas mejorando. En cambio, cuando vas rotando, pues tienes que aprovechar el momento, el tiempo, y pues a veces termina costando por la distancia. Y es difícil, me ha tocado vivir esos momentos cuando roté en Suyana, y también vuelvo a la diferencia cuando tuve los partidos seguidos en Municipal, donde creo que me consolidé más cuando rotaba, cuando estaba con Pipa Carranza. Y hoy en día me ha tocado otra vez esperar o rotar con Leao y termina costando un poco, así que vamos a ver qué se nos depara de aquí en adelante. Ahí yo quiero hacer un poquito de polémica, ahí yo quiero quedarme en lo que dice Rivadeneira. Pero si Rivadeneira sabía, él lo debe de haber pensado, él lo debe de haber pensado, no, es que los jugadores piensan así, cuando conversan con los jugadores, 30 años metidos en esto. ¿Quién está en mi puesto? Leao. Pero Leao va a ser el titular y voy a tener que esperar. Cuando tú sabías que ibas a firmar, porque los jugadores saben quién está en tu puesto. Oye, quién está Leao, y tal. Leao va a ser el titular y voy a tener que esperar. Si él sabía, ¿por qué es la idea de decir, voy a ir a la alianza? Por ahí él no pensó en algún momento decir, no, mejor me quedo en este equipo y ahí voy a tener continuidad, titularato y voy a seguir. Bueno, lo pensé, no mucho, porque es la opción más fuerte que tenía, futbolísticamente. Y también el tanto contractualmente, es la más formal que tuve, sabiendo que municipal me podía quedar y teniendo, ya me había hecho una carrera, me había hecho un hombre ahí, sabiendo que iba a tener continuidad, pero lamentablemente el desorden administrativo que pasaba no me ayudó mucho. Entonces yo he decidido ir a alianza sabiendo que podía pelearle, puedo pelearle el puesto a Leao, y sabiendo que también iba a ser duro, sabiendo que no iba a ser titular de frente porque Leao tiene un cartel grande en alianza y un puesto ganado. Pero sabía que en algún momento cuando me iban a dar la oportunidad o me iban a dar la oportunidad de tratar de aprovecharlo al máximo y no soltarlo más. Pero ahí entonces, espérate, espérate, entonces a ti si te convenía el técnico que venga y que diga voy a rotar, porque a ti si te convenía, tú en esa posición te convenía que el técnico rote, porque si no, dejaba Leao ahí, me parece que por buen rato ibas a tener que esperar. O sea, me parece que el tema de la rotación en este caso, que tú no estás de acuerdo, porque tú dices que en el arquero hay que tener continuidad, hay que tener mejor, porque luego hay que agarrar momentos. O sea, a ti me parece que te cae bien el tema de ahí, que te den rotación. Claro, lo que pasa es que cuando tú te dan rotación y tú llegas a un club nuevo, te tienes que adecuar a las circunstancias. Y tienes que ganarte tú el puesto para poder ser titular y aprovechar el tiempo que te den o los minutos que te den. O sea, eso está clarísimo. Sabía que no iba a llegar de frente a ganarme el puesto, simplemente que aprovechar el momento y de ahí en adelante, pues, tener la mayor continuidad de partidos. Y eso es a lo que voy. O sea, el rotar es difícil. Siempre le va a costar rotar porque los momentos son distintos. Pero una vez que te ganes el puesto, pues, van a ser los partidos continuos y de ahí ya no soltarlo más. Esa es la idea que yo tuve en un principio que tengo hasta ahora. No, y además también uno en la vida tiene objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Y creo que cuando tú decides, después de 34 partidos de titular en Deportivo Municipal, ir a Alianza Lima, parte también porque creo que ya todos sabíamos que Leao iba a tapar por última vez este año, ¿no? Y aprovechar la oportunidad de ir a Alianza Lima no se presenta cada rato y dices, bueno, vamos a ver qué pasa. Me saco la mugre este año, puedo rotar de repente a su titular, pero lo más probable es que el próximo año yo sea el arquero número uno de Alianza Lima. ¿Pasó también eso, en todo caso, lo incluiste dentro de tu análisis, esta situación? Sí, claro, está dentro de él, ¿no? O sea, tener la posibilidad de que Leao declaró a inicio de año antes de firmar su contrato de que iba a ser su último año, pues, también era válido pensar eso, ¿no? De decir, pucha, este, pues, aprovechar, aprender de él y, pues, el próximo año comenzar ya siendo el arquero de Alianza. O sea, eso era mi intención, o es mi intención de poder yo lograr ese objetivo, pero primero pensar en el presente, ¿no? O sea, hacer las cosas bien, ganarse el puesto, y después ya luego, pues, consolidarse un año próximo y detener minutos y saber ganarse a la gente, ¿no? A mí me contaron ahí, Steven, que la clave, antes de que firmes, fue la charla que tuvo contigo, Pablo, que por ahí un poco que, por ahí no entró obviamente en detalle, ¿no? Pero te proyectó a unos años, ¿no? Porque al final el arquero es una posición especial, ¿no? Y, digamos, tú tienes 25, 26, y imagínate, pues, hay arquero que está más hasta los 40, ¿no? Entonces, hacer una carrera larga en Alianza, me imagino que es tu idea, o qué detalles hay de esa, creo que se puede contar, ¿no? Que te llevaron a declinarte por Alianza. Sí, justamente, primero se comenzó que se iba a quedar Pedro, pero por la coyuntura familiar, pues, decidió irse. Entonces, rápidamente se contactaron conmigo, habló obviamente Pablo conmigo, me dijo lo que iba a querer durante este año y el próximo. Entonces, sí estaba dentro de los planes de Alianza, no solo este año, sino años anteriores también. La verdad que, bueno, por la edad también ayudaba mucho, jugaba mucho a mi favor para que yo pudiera plasmar un equipo como Alianza. Te quería hacer una de fútbol, ¿no? Porque, a ver, este sistema, y lo hablábamos acá con los compañeros, ¿no? Se cuestionó mucho jugar con la línea de cinco. Y por ahí un poco la conclusión de que se llama, es que es más fácil coordinar con dos centrales que con tres. E incluso me da la impresión que en Trujillo tienes ahí un choque con Ruber, con Quijada, ¿no? Y creo que fue un poco por el tema de coordinación. No sé si se complica jugar con tres o tú que estás ahí adentro, ¿cuáles son las ventajas, desventajas de jugar con tres centrales? Para eso se tiene que trabajar, se tiene que trabajar mucho, ¿no? O sea, no es solamente improvisación con tres centrales, porque obviamente quedas protegido en la zona de atrás cuando suben los dos laterales. O sea, en línea de cinco siempre estás obligado a que los dos laterales suban. Y cuando te agarran una contra, pues, quedas a veces en desproporción. Para ello, pues, yo me sentía cómodo con línea de cuatro más con línea de cinco, porque obviamente que subía un lateral y se quedaba otro, y por ahí defendíamos mejor. Pero era política de Pablo, y Pablo, pues, quería esa idea para jugar con Alianza. O sea, lastimosamente, soy sincero que yo no me sentí cómodo, pero es lo que daba el profesor y sentí que uno se tenía que adecuar. Claro, es cierto. Y a veces a muchos centrales les cuesta cerrar como lateral, ¿no? Les cuesta trabajar en esa función, y normalmente el atacante del equipo rival termina superándolos, ¿no? Bueno, eso es con respecto a lo que pasó con Pablo Bengochea, que, bueno, seguramente para ustedes fue un golpe muy duro haber arrancado la temporada así, ¿no? La mayoría imaginaba una alianza peleando arriba, una alianza jugando mejor Copa Libertadores de América. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo más complicado de jugar en Copa? ¿Qué es lo más difícil? El ritmo, la intensidad, que los rivales corren más, pocos espacios. ¿Qué características de la Copa a ti te sorprendieron o crees que nos falta para poder competir? No, creo que los equipos en Copa Libertadores son equipos que tienen muy en claro lo que quieren y saben jugar con la pelota. Y lo más difícil, sí, en la pelota también, porque se repliegan muy rápido, son muy agresivos cuando tienen que marcar y pegan muchísimo en la Copa Libertadores. Así que es difícil poder entrar a un equipo así. Nos costó entrarle a Nacional, un equipo joven. Nos costaba entrarle también a Racing, ¿no? Que se repliegan muy bien. Y cuando atacaban, pues eran muy rápidos por bandas y determinaban liquidando un mano a mano. Así que, pucha, nos falta, yo creo que nos falta mucho por mejorar, mucho por aprender. Y creo que tenemos que trabajar ya para no quedarnos atrás en la Copa Libertadores, que tenemos un grupo accesible. Y nos deja con la sensación de que podemos ser iguales o hasta mejores que esos equipos si nos ponemos a trabajar porque calidad de jugadores tenemos. Claro, tú acabas de dar una característica que para mí es clave en el fútbol internacional. Se pega. Y a veces el fútbol peruano nos malacostumbra porque hay faltas que los hábitos acá pitan y reclaman y listo, falta a favor de tu equipo. Y afuera los hábitos te dicen, no, juegue, señor. O sea, la pierna fuerte, pegar, anticipar, marcar bien hombre y espacio. Todas esas características, tú crees que por el juego que hay en el fútbol peruano y por a veces la dramatización de los hábitos que en cualquier toquecito es falta, nos termina perjudicando afuera y a veces terminamos reclamando y los demás dicen, oye, juega, ¿qué estás reclamando? Sí, así es, así es. A sobrellevar esa situación y pues los hábitos deben dejar también jugar, ¿no? Y no cobrar esas faltitas pequeñas que afuera no se cobran. Bueno, Steven, tú te sigues quedando con, bueno, ya hablaste un poco de Alianza, ¿no? Digamos, es una historia que recién empieza, digamos, ¿no? Y obviamente yo me imagino que tú tienes proyectado estar varios años, pero de lo que has vivido, ¿no? En estos años, ¿te sigues quedando con Muni de repente por el sufrimiento, digamos, los momentos difíciles que se pasaban y que se consiguió el objetivo o por ahí te quedas con el título que ganaste con Aurich? No, me quedo con lo de municipal porque con Muni era partísimo de los Juegos, me encarné muchísimo con la gente, con el mando técnico, tuve la oportunidad de tener muy buenos partidos, así que me quedo con las dos temporadas que tuve en Muni 2018 y 2019 que para mí fueron vitales, que me ayudó a crecer futbolísticamente y a madurar también como persona, así que porque, bueno, no, porque llevaba la cinta también, ¿no? O sea, tener una responsabilidad tremenda a manejar el grupo. Tapaste todos los partidos, ¿no? Sí, estar acorde, sí, estar acorde con los compañeros también y, bueno, tenía la posibilidad el año pasado, tuve la posibilidad de tapar todos los partidos. Manejaste ni un cachito a Solís. Me marcó, me marcó muchísimo, sí, me marcó muchísimo. Sí, no le dejé nada. Quería tapar porque ya me había pasado que tuve lesiones seguidas y eso me dejó sin sabor. Dice que Solís te odia, dice ahora que te ha sido el viaje, que se vaya para otro lado. Sí, bueno, ahí conversamos de vez en cuando, pero siempre una muy buena relación, siempre teníamos buena relación con los compañeros. ¿Y cuál es la mejor atajada? Porque esa está difícil, las dos fueron muy buenas, la de Penco en el Callao y sobre todo la de Felipe Rodríguez allá en Trujillo. ¿Con cuál de las dos te quedas? ¿Con cuál de las dos me quedo con la de Bolles? La de Felipe Buena. Sí, la de Felipe también, que sabe que no estoy en el arco, patea y no aparezco de la nada, ¿no? La otra que le he dado, casi la doble atapada a Penco, ¿no? Claro. Que fue buena, fue buena. ¿Lo viste, Roberto, ahora tocar guitarra más temprano? ¿A Mosquera? No, 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 no tuve la oportunidad de verlo, no, no. Ahora ahí tocó guitarra, sí, también cantaba, también. Después bailarín es cantante y guitarrista. ¿Tiene consideración? Porque, digamos, fue el técnico que te hizo debutar, pues, ¿no? Sí, Roberto, le tengo un gran aprecio, ¿no? Fue el técnico que me dio la oportunidad de poder debutar. Y me dio la confianza, ¿no? Tuve diez partidos ahí, y a los salimos sus campeones nacionales, ¿no? Así que tengo gran aprecio, gran admiración. Ahora en Muni están más tranquilos, ¿no? Estaba Eric, que creo que Eric, cuando tú tapas, Eric creo que estaba lesionado, me parece, no estoy muy seguro. O creo que estaba bien Eric, y estaba... O lo expulsan. O Neche, ¿no? Y Alejandro Duarte. Sí, mira, estaba... Yo era el cuarto arquero ahí. El primero era, este... Bueno, Eric, segundo Goyo, tercero Alex, y luego, pues, no, el cuarto. Entonces, pucha, Eric se lesiona y termino subiendo poco a poco. Poco a poco termino subiendo hasta que me dio con el puesto y llevo a tapar diez partidos hasta que se recupere, se recuperó Eric y ya terminó tapando. Te hablaba del municipal del año pasado, que la verdad pasó momentos bravísimos, ¿no? Ahora están más tranquilos porque llegó una empresa peruana que puso plata y ya cobran al día. Hasta completo han cobrado marzo, o sea, ya la cosa está mejor. Pero qué bravo el año pasado, ¿no? Me contaba un jugador que a veces miraban el chat a las ocho de la noche y no sabía dónde iban a entrenar al día siguiente. Si en Lima o de repente se iban a la cancha de Punta Negra o si lo hacían en Chosica, después la dirigencia dejó de pagar un tema ahí en la cancha y no podían entrar. O sea, qué difícil vivir así, ¿no? Y pedirle a los jugadores que rindan sin esas comodidades. A veces llegaban al estadio sin concentrar y cada uno tomaba su juguito en el grifo. Así es bravo, ¿no? Sí, es bravo. Es más, cuando estaba a cacha, nosotros comíamos, tomamos sopa una vez en un tapercito. Así como cualquier tapercito de plástico, ¿no? Con pollo, o sea, como cualquier una persona que realmente no tiene las condiciones de poder tener la oportunidad de comer bien como un futbolista. O sea, un tapercito pequeño, el cual no era abundante y era penoso. Bueno, lastimosamente pasamos penurias el año pasado con un municipal que teníamos que nosotros pelear porque nos paguen, ¿no? Hasta últimas consecuencias y no nos quiten puntos, los puntos que habíamos ganado en cancha, ¿no? Si teníamos que estar llamando, preocupándonos, cosas que no eran nuestros trabajos. Pero gracias a Dios y bien por el fútbol que, bueno, llegó una empresa muy buena que es Edificaciones Inmobiliarias, que, bueno, está aprovechando y ayudando la oportunidad, bueno, está dando la oportunidad a los jugadores deportivos principales que puedan tener sus comunidades, ¿no? Y eso es muy bueno para ellos. ¿Se hiciste? Esteban, una consulta. Perdón, Carlos. Esteban, una consulta. ¿Qué recuerdo de tu paso por aquí, Saldana? Porque he conversado con mucha gente y la verdad que... Alex, tenemos problemas con tu audio. Lo voy a trasladar a tu pregunta, Steven. Habla de Suyana. ¿Qué recuerdos del rico calor allá en el norte del país? El ceviche nomás, dice. No, el ceviche de noche fue... Era espectacular, pero, bueno, recuerdo de Suyana, muy buenos recuerdos. Ahí me fue bien, aprendí mucho de Pipa, de Pipa Carranza. La gente también me quiso bastante, me daba íntegro cada partido. Y, bueno, la gente, el clima es espectacular allá y aprendí. Y ahí comencé, ¿no? Ahí comenzó mi carrera profesional porque ahí comenzé ya más de 10 partidos, ¿no? Ya jugué como 25 partidos en Alianza Atlético de Suyana y ahí fue mi consolidación como arquero, ¿no? Y agradecido con el presidente, con Landeo, por la oportunidad y con la gente que siempre me apoya, ¿no? Hasta el día de hoy. Steven, tú hablabas hace un rato de lo difícil que fue municipal el año pasado que yo te quería preguntar por un integrante de ese equipo que me imagino que ha sido un lujo haber compartido con él, con Egidio. ¿Qué tal la relación con él? Bien, hasta ahora nos seguimos hablando. Por no decirte todos los días, casi todos los días hablamos con, hablo con Egidio. Está, bueno, una muy buena relación, es como mi hermano, aprendí muchísimo de él, el carácter, cómo se maneja el grupo también. Es un buen tipo y rico en calidad también, ¿no? O sea, era un tipo que mordía mucho en el medio campo, así que para admirarlo, también su profesionalismo, ¿no? Cómo se entrenaba día a día y cómo peleaba por nosotros, por las cosas que necesitábamos, ¿no? Así es. O sea, que pasaste de comer en tupper a las parrillas que suelen hacer ahí cada cierto tiempo en EGB. ¿Por qué? ¿Quién cocina bien? Porque aparte del profe Regaray me imagino que había otro ahí que le daba bien a las carnes, ¿o cómo fue? Creo que han habido dos hasta ahora, ¿no? ¿O una? No, una, una. Tuve la oportunidad de compartir una parrilla con el Regaray. La verdad, bravo de bravos. El solito hizo toda la parrilla y la verdad que bien espectacular. Así que pasamos de menos a más. ¿No es como Mati Coretna que no sabe ni prender el carbón? No, nadie, nadie. Nadie lo ayudó. Solito, solito. Capaz de que Alex lo vayan a meter al carbón, dice. Mi compañero sirio, mi compañero sirio lo quiere mucho al profe y Regaray ya. Lo quiere bastante el profe. Lo quiere ver lejos. Fue el único que le dijo a Pablo Bengochea de que Alianza no podía jugar ya que ninguno. El señor Panese ríe, iba todos los días a... Y él era el sobón de Pablo Bengochea. ¡Qué fuerte, ah! Él era el sobón de Pablo, pero bueno, cada uno tiene su estilo. A mí me gusta cómo dirige a Bengochea. A mí me gusta cómo dirige a Bengochea. Alianza, alianza de jugar, alianza de otro, alianza del pueblo. Alianza tiene que ser picardía, gente morena que toque la pelota. Yo vi al Potrío Escobar hoy conversaba con unos amigos. Esa es alianza, pero bueno, cada uno tiene el paladar futbolístico, ¿no? Y para algunos les gusta, Pablo, para mí no. Sí, pero a ver, pero que nos cuente un poco, Steven, como un poquito, ¿no? Algo de los detalles de la relación. Porque más allá, obviamente, de lo profesional también, entiendo que Pablo siempre, bueno, tenía un trato hacia cada uno de ustedes, ¿no? Les daba... Digamos, yo hablaba con Silvio, ¿no? Y discutíamos de que no solo se trata del trabajo de campo, sino también se trata del trato a la persona, ¿no? Y esto es lo que muchos no ven, ¿no? El trato de darle la confianza, de repente, no sé, a alguien que no esté jugando mucho hay que hablarle. Eso se llama manejo de grupo, se llama, señor. Usted es coach y no sabe la palabra. Y que muchos no tienen, y que muchos no tienen. Que en muchos clubes no hay este Silvio, ¿eh? Sí, bueno. Pero hay que preguntarle a Steve, ¿qué anécdota tiene con Pablo? Obviamente, no voy a hablar del profe, pero... ¿Qué lo marcó de él, de Pablo, no? ¿Qué es lo que le deja Pablo en este pasar por alianza, no? Más que todo, la confianza, ¿no? Yo creo que la confianza que te da Pablo, te habla personalmente, te da la tranquilidad de que todas tus cosas. Hizo debutar a muchos chicos, porque gracias a él, porque les daba la tranquilidad, inclusive a Kluivert, en una final. Y yo no entendía por qué, pero después, tratándolo, pues te da esa tranquilidad, esa paz de poder tú hacer las cosas bien dentro del campo. Cuando me tocó hacer, me tocó jugar, pues me habló personalmente, me dijo, haz lo que tú siempre sabes hacer dentro del campo, no te sientas presionado, porque la alianza es un club grande, no te sientas presionado por la hinchada, y seguramente en algún momento te vendrán más minutos. Eso me quedó marcado, esa confianza, así que creo que, bueno, hasta donde yo sé, Pablo manejó el grupo como él realmente quería, pero lastimosamente los resultados no le ayudaron y terminó saliendo. Pero eso es lo que me fue, eso es lo que realmente aprendí de Pablo. ¿Habiste bajado o no? ¿Perdón? Aguirre Garay, ¿qué hacía su chamba, Aguirre Garay? No, Aguirre Garay era un tipo que te daba esa paz, y daba esa confianza. Pablo era un poco más serio, no era tan entrador con los jugadores. Cuando tenía que decir las cosas, te lo decía personalmente, frontal, pero Aguirre Garay era la otra cara de la moneda, Aguirre Garay era más confianza, más alegre, más pícaro, entraba a los remates, hacía bromas, como que un jugador más que lo podías tratar, o sea, era tal cual. Pocas veces lo hemos visto sonreír a Bengochea, ¿es realmente así en la interna, como dices? Serio, a veces mantiene la distancia, no es de dar mucha confianza. En la conferencia lo vemos como un profesor didáctico, explicando, como cinco veces habló de la línea de cinco, que los laterales tienen que subir, defendemos con tres, que con línea de cuatro defendemos también con tres, porque solamente sube un lateral, no pueden subir los dos, pero en la interna, ¿era así también? ¿Serio, estricto, de poca sonrisa? Sí, era de poca sonrisa cuando tenía que reír, obviamente cualquier persona alguna broma reía, pero mayormente era serio, ¿no? Era tal cual tú lo explicas, era un profesor didáctico que te decía, o te daba órdenes y tenías que cumplirlo tal cual él lo decía. Entonces era eso, ¿no? Era, bueno, cuando tenía que reírse, bromear, y conversar con los compañeros y con nosotros mismos no había ningún problema, lo tenía que hacer. Mira, habría una chiquita antes de Juan Pablo, porque, Juan Pablo, dame esta chiquita nada más para terminar. Mano al pecho, Steven, yo recuerdo, o sea, todos recordamos el último partido, tú no estabas, obviamente, de Alianza contra Binacional, donde el equipo tiró por lo menos 475 pelotazos al área y centros para que cabecen los uruguayos. Este año intentó cambiar, desde el amistoso contra Cantolao en Cieneguilla, donde puso tres atrás y dos carrileros y sorprendió con Oslin Mora por derecha, hubo una intención de cambio, de tocar, de tratar mejor la pelota. Eso en el día a día, lo repasaba mucho Bengochea, de armar sociedades por las bandas, de ser un equipo que toca más, que el balón pase por los medios, ya no hay que tirarla tanto larga. ¿Eso realmente se trabajó en la semana? ¿Tuviste intención del técnico? Sí, 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 lo hacía. Lo hacía sin oposición, pero automatizaba los movimientos. Entonces ponía su once y comenzaba a automatizarlo para saber qué es lo que tenía que hacer dentro del campo. Lo hacía y, bueno, seguramente si hubiera utilizado más oposición, mi punto de vista, no sé, te aseguro, estoy equivocado, pero si hubiera utilizado de repente más oposición, pues hubiera sido ideal, ¿no? Para que nosotros podamos reflejarlo a la realidad de juego. ¿A qué te refieres con oposición, Steven? Muy bien. Como oposición, tener a un equipo B como rival, o sea, llevarlo a la realidad de juego. Mi punto de vista, ¿no? Porque siempre, de repente lo hacía porque él quizás, de repente no quería cansar mucho a los jugadores porque teníamos una seguida de partidos, etcétera, etcétera. Pero siempre trabajaba estático los movimientos. Entonces, si lo repasaba, si lo hacía, si decía. Ya te voy a entender. ¿Cuál era su función? Claro. Por ejemplo, a ver, trabajamos una sociedad por derecha, armamos los famosos triángulos que están de moda, ¿no? Y si tú lo practicas sin oposición, definitivamente sale bien. Pero si te pones al frente a una defensa y empiezas a practicar, obviamente la dificultad se eleva. Quizás eso le faltó a Bengochea, de plasmar, o como dice Mourinho, simular una situación que se puede presentar en el partido, en el entrenamiento, para ver qué tal sale. ¿A eso te refieres? Sí, eso es mi punto de vista. Quizás yo estoy equivocado, yo no soy director técnico, pero es mi punto de vista que puedo dar. Juanpi, te escucha, Steven. Steven, sí, ¿qué pasó ese último fin de semana con Bengochea? Porque desde el viernes en la noche, sábado en la mañana, se habló de que él ya había renunciado a Alianza, que había dejado el cargo. ¿Cuál nos enteran ustedes como jugadores que Bengochea decide irse a Alianza? Nosotros nos enteramos porque justo terminó el partido que perdimos con Nacional, el 1 a 0, y al día siguiente, pues Pablo habla con nosotros y decide que se va a ir a la institución. Pero se rumoreaba, no era cierto, yo como jugador, pues siempre estaba con nosotros, siempre daba buena cara, pero nunca, nunca se le vio como esa situación de renunciar, simplemente que, creo que después del partido contra Nacional de Uruguay terminó de explotar la situación y seguramente decidió dar un paso al costado, por los resultados que no lo acompañaban. ¿Pero habló Pablo después del partido en el vestuario? ¿Hubo palabras del técnico o no? Después del partido con Nacional no habló, él habló después, ya después cuando hubo una conferencia y creo que ahí decidió renunciar y de ahí habló con nosotros. O sea, al día siguiente post partido contra Nacional les comenta a ustedes que él se iba, pero les habló algo del clásico que se quedaba para completar la semana o simplemente dijo, muchachos, este es mi último entrenamiento, yo me voy. Ah, me estoy confundiendo, discúlpame, discúlpame Oscar. Creo que el partido contra Nacional, claro, perdimos el miércoles, después hablo, jueves, jueves, perdón, jueves, y de ahí jugamos el fin de semana con la U, después de ese partido como que, después del partido con Nacional hubo unas pequeñas conversaciones que perdimos, pero no era al 100%, se acumuleaba, como te digo, y después del partido con la U, recién ya nosotros nos enteramos que había anunciado el técnico porque él dio conferencias, habló con nosotros y se acercó a despedirnos, así fue, me estaba confundiendo. Ok, queda mucho más claro. Carlos, ¿algún otra pregunta? Juan Pablo. Bueno, ya le hice las básicas, a ver si Silvio o Juan Pablo. Juan Pablo. Una más, porque con todo lo que ha pasado en Alianza, todo lo que ha ocurrido y la salida de Bengochea y todo, ¿cómo está el grupo de Alianza? O sea, porque se habló mucho después de la salida de Bengochea y con los problemas que hubo y todo el tema, se habló mucho. Entonces, tú desde adentro, ¿cómo está ese grupo? Obviamente, chocó bastante, ¿no? Chocó bastante el que renuncia un técnico que prácticamente formó el equipo, que prácticamente habló con todos los jugadores, la confianza que les dio a todos, las funciones que íbamos a cumplir en el año. Chocó bastante, ¿no? Después nos dejó en la incertidumbre, pero sabíamos que esto no iba a parar, teníamos que avanzar, se nos venía un partido contra Racing y, bueno, los más grandes tomaron la batuta, caso Rinaldo, caso Leao, caso Aguiar, caso Alberto, caso Tután, que habló de Bayón, y hablaron con nosotros que de aquí en adelante, pues, estábamos nosotros mismos y teníamos que sacar adelante la institución y la familia, así que lo hacíamos más que todo por la familia y que no teníamos que mirar atrás, simplemente avanzar y ya abocarnos al nuevo entrenador que venga, a la nueva metodología y ya está, ya a Pablo le guardamos un cariño hasta donde estuvo, un respeto y de ahí en adelante, pues, teníamos que hacer nuestro trabajo. Claro, estoy pasando al otro tema que siempre te consultan y todo el tema, el tema de selección, en la previa, bueno, antes que suceda esto del coronavirus y todo el tema, se hablaba mucho de quién iba a ser el otro arquero de la selección, se hablaba de Galés, de Casia y faltaba un arquero. ¿Gareca se comunicó contigo? ¿Hablaron contigo de alguna manera? No, 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 no hablaron conmigo los de la selección, nunca hablaron conmigo ninguno del comando técnico hasta el día de hoy, obviamente que sí se rumoreaba, es más, me dijeron que estaba muy cerca de llegar años anteriores, casi el año pasado, el anteaño, pero inclusive estaba cerca porque me hicieron sacar la visa, me hicieron sacar el pasaporte, una serie de documentaciones, pero hasta ahora nada, hasta ahora las cosas siguen iguales, hay que trabajar, como siempre digo, hay que tener minutos para poder llegar a la selección que es un objetivo que lo tengo pendiente. Ok, dale Carlos, dale. ¿Quién tiene como referente y lo tenías a Lloris, me dijiste, ¿no? Lloris, Lloris, no sé, bueno, justo estaba preguntando Sí, a Hugo Lloris, campeón del mundo, arquero del Tote. ¿A quién ha seguido o a quién lo tienes como referencia? Bueno, sigo siempre, siempre he dicho, ¿no? Siempre he seguido aliado, me gusta mucho el estilo de juego, hoy en día, ese seguimiento, esa admiración queda de lado, porque obviamente tenemos una competencia y una competencia sana, que somos muy buenos amigos dentro y fuera del campo, pero cuando tenemos que trabajar, pues cada uno hace su trabajo y da lo mejor de sí, pero siempre lo veo, siempre estoy al pendiente de lo que realmente hace dentro del campo para nosotros, para mí es aprender el día a día. Steven, a ver. ¿Con quién concentras? ¿Con Leao? ¿Cuándo se dan las concentraciones? No, 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 concentro con Bayón. ¿Con Bayón? ¿Por qué Tutank? Mira. Bayón, sí, sí. No sé, tenía desde hace mucho la chapa, pero no sé por qué le dicen Chuy Tutano, yo simplemente lo conocí así y así le digo, nunca le he preguntado, tienes buena pregunta, muy buena pregunta para ganar tema de conversación en el cuarto. Steven, escúchame. Dale, Silvio, dale, dale. No, no, y que le pregunte a Bayón, porque una vez cuando estaba en Cristal yo me acuerdo que no hablaba Bayón, estaba con su avión, no hablaba con nadie, o sea, yo pasé por ahí y me dijo, respeta a la padula, me dijo, señor, respete, y se fue, corriendo Bayón, no hablaba con nadie, su barba tenía y no se cortaba y la gente decía, este no quiere gastar en presto, barba, en nada, su barba, y una barba sucia, creo que era. Sí, un poco más, sí, un poco más y que llega al congreso como prepapa. Qué buena. Le está haciendo la competencia a la israelita. Sí, entonces tenía una barba. Yo creo que lo hace por cábala, ¿no? Bayón no habla por cábala. No habla. No sé cuál es su política, pero creo que con la prensa no habla mucho, pero con nosotros es más jodido que sentimientos. Jodido. ¿Cuándo para quién me dijo? ¡La paula! ¿Quién es el más jodido de la alianza? Sí, siempre para activo. Ascues, Alexis, son los más pícaros. ¿Todavía le dicen Chucu o no? Bayón, ¿A quién Chucu? No sé, Alexis. ¿Todavía le dicen Chucu o no a Alexis? Sí, sí, ahí le dicen a algunos compañeros Chucu. Bueno, conmigo no, tenemos confianza, pero no le digo así. Pero sí, son los más jodidos ellos, Adair Salazar, Adair Fuen, no sé, al señor de lentes que ves ahí también le decimos Chucu en la interna. también. Cuando estabas en Suyana, cuando estabas en Suyana, Steven, ¿cómo era Alex contigo? ¿Te llamaba todos los días o casi todos los días, interdiario? No te he picado, ¿no? Picar, señor. No, no, no. Un tipo tranquilo, siempre que terminaba los partidos, pues, me buscaba, conversaba, y de vez en cuando sí me llamaba por teléfono. No me llames más, no me odies. Escúchame, yo recuerdo, recuerdo el año pasado, Steven, más o menos por la quincena, un anuncio de Binacional con tu foto, agarrando la pelota y de fondo el escudo del equipo. Bienvenido a Puno, Riva de Neira, se refuerza para la Copa Libertadores 2020. ¿Qué pasó ahí? ¿Se adelantó el chico de prensa o le dijiste sí y luego te arrepentiste? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, Franca, sí, lamentablemente no llegamos a un acuerdo. Había algunas cosas que no me gustaban, entonces conversé, no llegué a firmar por ellos, le dije que íbamos a conversar, pero lamentablemente por temas extradeportivos no se pudieron o el tema de Vergara que pasó en ese momento, lo aplazamos el tema de las conversaciones, no llegamos a un acuerdo y no llegué a firmar completo por Binacional y quiero adelantar, los niños se adelantaron. Claro, entiendo. A ver, Silvio, dale. siempre fue siempre fue digamos la posición de arquero o jugabas en otra posición, desde pequeño arquero en el colegio, desde tus infancias o jugabas en otra posición y por ahí te dijeron arriba de negra al arco por la talla o cuéntanos un poquito por qué el arco, por qué no delantero, defensa, no sé. Me cansé de hacer muchos autoboles. Las pateadas para adentro. Las pateadas para adentro. No, siempre he sido arquero, siempre, siempre me ha gustado el arco, creo que por ver a mi papá, mi papá también ha sido arquero, no lo ejerció profesionalmente, pero sí en la escuela militar cuando mi papá es el ejército, entonces no pudo ejercerlo ahí, me gustaba mucho, me hablaban muy bien de él, lo veía jugar, entonces por ahí me nació el tema del arco y me probé, me dio, bueno, me gustó y ahí me quedé. De acuerdo. En el GB de Arequipa, ¿no? Sí, claro, ahí comencé, GB de Arequipa, bueno, que era Cristal de Arequipa, ahí comencé con el profesor Huevo Viedo. Huevo Viedo. ¿Cuánto tiempo? Tú eres categoría 94, ¿no, Steven? 94, así es, 94, y ahí, bueno, comencé los inicios en Arequipa, vine a Lima, Ventín, y ahí Aulix, ¿no? ¿Quiénes son de tu promo que ahorita están destacando en el torneo local o en el nivel internacional? Pierla Raulix, Benin Casa, bueno, Renato Tapia, que es un año menor, pero siempre juega con nosotros, siempre ponían en la categoría 94, Brian Arana, que está ahorita en Cantolao, fue el hermano de Ortiz, el hermano de Ortiz, a Titi Ortiz, Titi Ortiz Francis, y está Alejandro Duarte, también, somos de la misma categoría, y hemos, también hemos crecido juntos en Ventín, pues, ¿no? ¿Han coincidido en Municipal, en Auris, en Ventín? Considimos en... Que te lleve a México. Sí, no, coincidimos en Auris, bueno, en Ventín, en Auris, en Municipal no coincidimos, no coincidimos. Ah, no, en San Martín, en San Martín. San Martín tampoco, solo en Auris y en Ventín, nada más. Porque yo llego el 2015, 16, y él llega el 17, a San Martín, y yo el 17 me voy a su llanto. ¿Dónde te pica Maticorena? Sí, un cevichito, un cevichito de noche. No, 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 no. Un gran amigo, gran amigo, gran compañero. Con chifles, con chifles. Esa es la wandaja, dice. Ese ceviche con sarandaja y de noche es espectacular, ¿ah? Sí, sí, pero después está según el rompo. Está sin castigo, está sin castigo. Bueno, Steven, muchas gracias por la conversación, pero antes, la última de Alex, que quiere decirte algo. Sí, no, os quiero decirte, perdón, tienes, tienes, no, nada, tienes contacto con, con Pipa Carranza, porque hace un tiempito, hace un poquito tiempo, hablé con él, para el programa. Está en Ecuador. Sí, 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 ¿tienes contacto con él, con Pipa? Sí, claro, hace unas semanas hablé con él, sí, de vez en cuando conversamos, pero está en Argentina, estaba en Ecuador, estaba en el Emelec, pero ya volvió a Argentina, porque Soso estaba, era preparador de, era su preparador, que era de Soso, ¿no? Claro, porque él, él se retira, ¿no? Tú entras a, agarras el arco de su llana y él se va con Mariano Soso, pues, A Emelec, Claro, claro. Se va con Mariano Soso, preparador de arquero, y ahora, bueno, está en Argentina, pero está ahí con sus hijos, y su esposa, así que está bien él, pero siempre tengo contacto con Pipa, gran arquero, gran profesional, a la vez le agradezco mucho por los consejos. Steven, ¿nunca te ha llegado una oferta, un acercamiento desde el exterior? ¿Has tenido algo o a una? Sí, el año pasado, sí, a mitad de año, estuve conversaciones con Pachuca, pero lastimosamente no se dio a fin de año, no se dio por, por bueno, equimotivo, pero sí, sí, ellos tenían interés en mi persona, se comunicó conmigo, y mi agente, el director deportivo. Muy bien, listo, Steven. Por casualidad de la vida, o por cuestiones del destino, pues no se dio a dar. Bueno, con paciencia y trabajo, todo, todo llega. Bueno, Steven, te dejamos descansar, te agradecemos por esta muy buena charla, estamos en un momento complicado todos, pero tenemos que ir para adelante, remar todos juntos para que esta situación salga adelante, y seguramente mañana te toca salir con tu listita. No, mañana me toca a la novia, mañana me toca a la novia. Me toca a la novia, me toca a planchar, me toca así, mañana salen, si no, no entran la casa, si no le cae el pan. Listo, Steven, muchas gracias, que estés bien, y mucha suerte. Gracias, hasta luego, que le hagan muy bien. Gracias, un abrazo. Gracias por la entrevista, chau, chau. Muy bien, ahí está el señor Steven Riva de Neira, arquero de Alianza Lima en la tertulia, con respeto, con respeto, acá, al estilo JPT, ¿no? No señor, pero bueno, no sabía que era muy amigo de Alex Maticorena. No, un tipazo, cuando estuvo acá por Alianza, un tipazo siempre iba a cubrir, cuando Alianza estaba en primera, y siempre lo esperaba para hacerle las notas, y luego lo llamaba para el programa, no, un tipazo, la verdad, y siempre muy amable. Y así, señor Maticorena, tiene la concha, tiene la concha de decir que somos mermeleros, franeleros. Eso no es ser mermelero, señor, eso no es ser mermelero. Porque yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo que cuando, siempre iba a ir, y saben Alianza Clínico y Subiana, los periodistas de la capital, nadie hablaba de Riva de Neira, absolutamente nadie hablaba de él, ¿no? Pero cuando llegó a Municipal, uy, toditos empezaron como abejas, ¿no? Todos empezaron un periodista, tiene que ir a la selección, tiene que ir a un equipo grande, pero cuando estaba en Alianza, nadie hablaba, nadie hablaba de él. Qué raro, ¿no? Pero es que, es obvio, ¿no? Pero es obvio que, cuando un arquero está bien, van a hablar, y si no hablan de él, es que no hay mucha prensa, para hablar de él. Pero era un arquero que ya venía destacando hace mucho, ¿no? No pues, pero ya, ¿y cuánto lo entrevistaban? Para esto, ¿cuánto lo entrevistaban, si destacaba? No, no lo entrevistaban, lo que pasa es que no, lo que pasa es que Riva de Neira no tenía la repercusión, porque como estaba en un equipo, entre comillas, de provincia, Ahí está, ahí está, ahí quería llevarte, es un equipo de provincia, con el respeto que se, pero con el respeto que se merece, pero eso no debe ser, es que es así, lamentablemente, es así, lamentablemente, no debe ser, no debe, no debe ser muchas cosas, pero es así, pero escúchame, es así, lamentablemente, escúchame, no está bien, pero yo voy contra la corriente, es como que, es algo siempre, cuando llega el fin de semana, llega el fin de semana, y algunos programas deportivos, no digo todos, pero algunos programas, simplemente se enfocan, en los equipos de la capital, o en los partidos más importantes, y sin embargo, pero es que vende más, es que vende más, pero es que es obvio, lamentablemente, es así, y te lo puede decir Silvio, que ha sido director del diario, y todo el tema, no, no, es que eso no es que, yo he sido director, es que es obvio, es que hay más hinchas de alianzas, o hay más hinchas de alianzas, te cuestiono, perdón, si fuera de la zona, va a vender más allá, si, el señor, el señor Mati Corena, en la interna, se cava, decía que, que quiero preguntar, yo no sé si tiene una, algo que decir, señor Mati Corena, tiene que hacer una denuncia, esa es otra cosita, esa es otra cosita, que tengo que decir, porque, que raro, que cada vez que tenga que preguntar, resulta que no puedo hacerlo, y la excusa es, no tengo la culpa, que falle tu audio hermano, no tenemos la culpa, que falle tu audio, y la excusa, hemos tenido que traducirle, y la excusa es, ah, el audio se malogró, ah, y que no, ¿qué culpa tenemos? ¿alto que preguntan? no puede ser, ¿qué culpa tenemos hermano, que tu audio se malogre, que tengas un teléfono, perdón, 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 acá el señor Mati Corena, no sé por qué no tiene las agallas, de señalarme, o decir mi nombre, porque yo soy el que tiene el control, de la transmisión, es maricón, así de simple, es maricón, no es necesario, que lo diga, no es necesario, no señor, dígame de frente, si usted siente, si usted siente, que yo tengo algo en contra de usted, o ve fantasmas, dígalo públicamente, no tenga miedo, se lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo directamente a usted, señor, usted tiene todos los equipos, habidos y por haber ahí, y qué raro, cada vez que pregunto yo, no se me escucha, vaya casualidad, es que es falla de origen, no es raro, el problema señor, es que usted tiene un equipo, unos audífonos, que generan un sonido espantoso, y eso hace que el público reciba audio de mala calidad, pero perdón, pero perdón, qué raro que ahorita me escucha perfecto, usted ha cambiado de audífono, me escuchan perfecto, usted cree que acá confabulamos, para que usted no pregunte, fíjale a su amigo Steven Rivadeneira, que le regale unos audífonos, qué raro, ahorita todo me escucha, pero cuando esté limitado, no me escucha nadie, qué raro, es que hay un grupo que ha llegado a la capital, que se llama complot, sí, 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 están haciendo complot, es horrible, no, pero esto es buena, está muy buena la nota, pero me extraña, pues que el señor Maticorena no sea frontal, como él dice ser, suavecita, las preguntas, suavecita, pero ¿por qué frontal? Total, critica porque no le decían a Waldir, y ahora me dices que ¿por qué frontal? Total, total, lo que pasa que con el tema de Waldir, era el tema de quién, has tenido la oportunidad de preguntarle, qué opina de esa, qué te iba a preguntar, ¿por qué no lo has preguntado? ¿por qué no lo has preguntado? Claro, como es todo mi vivo, no te peleas, ese es el tema, como es todo mi vivo, no te peleas, le he querido preguntar, ¿dónde está el señor Oscar Paz? Pero el señor Oscar Paz, llámalo de nuevo Oscar, el señor Oscar Paz, que es increíble, con todos los equipos, y con todos los libros, y con todos los libros, y con todos esos libros de, no sé pues, y no me escucha el señor, no es mi culpa, tengo para regalar, ¿qué tiene que decir Oscar? No, bueno, simplemente yo no tengo nada que, no, yo, a ver, acá hay dos cosas claras, la primera es que el señor Alematicorena, es terco, porque desde que empezó la tertulia, le he dicho que sus equipos, tienen problemas, y no hace caso, y lo segundo, es que, cada vez que él quiere hablar, suena, parece que viviese con marcianos, entonces, señor Alex, ¿qué quiere que haga? No, 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 yo vuelvo a preguntar, resulta que ahorita, estoy hablando bien con Carlos, estoy hablando bien con Silvio, ¿me escucha? ¿No te escucho? ¿Qué? ¿Qué raro? ¿Aló? 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 Por eso, no es mi problema, debe haber una antena cerca de su casa, o de repente usted no ha pagado, la mensualidad de su teléfono, y ha perdido calidad, o le cayó agua a su equipo, no sé qué ha pasado, no sé realmente qué ha sucedido, pero bueno, ha sido una charla muy nutritiva, ¿no? Antes de la polémica, de la discusión, creo que los entrevistados están para, para aportar, y uno para aprovechar sus conocimientos y conceptos, ¿no? Mira que, esto que contó Steven con respecto a los entrenamientos de Bengochea, y sus trabajos con el balón, es revelador, ¿no? Porque, si un... Juego. Claro, esto lo sabe Silvio y Carlos, que han estudiado para entrenadores, uno, a ver, primero, la idea la tiene... Pero para eso, apoya a Carlos Panés. ¿Pero qué fue lo que te sorprendió? No entiendo, la verdad que no te entiendo la idea. ¿Qué es lo que te sorprendió? A ver, sí, lo que pasa es que el señor J.P.T. me cortó. Que practicó tu idea de juego, simplemente, con movimientos parados, en realidad de juego, o sea, como salía bien el movimiento previo, nunca lo puso en... A ver, por ejemplo, algo básico que se practica hasta en los equipos de la esquina, salimos jugando con los centrales, ¿ok? El arquero la toca con el central, los laterales se abren para ampliar la cancha, el volante de contención retrocede para dar un apoyo, y a partir de ahí hacemos una salida con balón, ¿ok? Y sale bien, y sale bien una, dos y tres veces. Un partido de práctica dirigido. Exactamente, claro. Donde tú puedes cortar, donde puedes volver a reanudar la jugada. Exactamente. Pero aguanta, Carlos, aguanta. Pero escúchame, escúchame, ¿ok? Entonces, si tú paras a la defensa, ¿ok? Y a la volante, y empiezas a practicar la salida del arquero por abajo, sale bien, sale bien, mecaniza, tu retocede, los de los costados se abren, y empezamos a hacerlo más rápido, ¿ok? Bacán. Pero, todo esto se tiene que probar con oposición, con un equipo, entre comillas, rival, para que haya presión, para ver cómo salimos, qué otras alternativas tenemos, cómo reacciona el central de repente, si el nueve ejerce presión, o sea, si tú no practicas eso, definitivamente da lo mismo. Y eso es lo que acaba de decir Riva de Neira, y ahí se equivoca Bengochea. No lo dijo, no lo dijo así Riva de Neira, al menos. Claro, dijo que para él hubiese sido mejor poner en posición, realidad de juego, es lo que ha dicho textualmente. Claro, fue elegante, fue elegante Riva de Neira, al describir eso. Tengo entendido. Sí, claro, sí, es lo que hace la mayoría, de hecho, ¿no? Hacer el partido de práctica equipo A versus equipo B, y dirigir el partido a tu gusto. Cortas acá cuando ves un error en movimiento, cuando quieres practicar balones detenidos, ¿no? Pero, a ver, desde el año pasado, Bengochea trabaja, sí, o sea, los entrenamientos son casi personalizados, ya incluso empieza la semana, el día uno, con trabajos específicos para los que van a jugar el domingo, ¿ok? Ahora, lo que sí ha cambiado, y es lo que creo que Steven ha querido decir, es el tema de los partidos de práctica, ¿no? Porque el año pasado sí había partidos de práctica, y este año, a ver, en la pretemporada, no se podía por el tema de la cantidad de jugadores, este es un detalle que de repente no muchos lo tienen, o bien porque alguno estaba golpeado, lesionado, o bien porque, en verdad, la alianza llevó pocos jugadores a la pretemporada, apenas lo pudo completar en plena pretemporada, ¿ok? Y también había un tema de que no quería revelar su once, me conchera, quería revelarlo, es lo que yo tengo en cuenta, y en todo caso lo lanzo con información. Pero ese método de trabajo lo llevó a ser campeón una sola vez y dos subcampeonatos, ¿no? Por más que no, por más que no le haya gustado a mucha gente, ¿no? ¿Pero te parece malo? No, 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 pero es que, pero es que era otra, otra idea, ¿no? Era mucho más, menos elaborada, por decirlo de una forma, porque era la salida rápida, pelotazo arriba, y listo, ¿no? Esto era otra idea de juego, esto era crear la línea de cinco, los movimientos, los triángulos y todo el tema, y según ha confesado, espero que no le traiga problemas, no se practicó eso, o sea, con realidad de juego, ¿no? Sí, porque no había mucho tiempo, en verdad, tampoco, o sea, no había tiempo, claro. ¿Cómo no va a haber tiempo? Si arrancó la pretemporada normal, sin ningún problema. Innovar en un sistema, tienes que practicarlo, ¿no? Tienes que jugarlo. Lo que pasa es que, a ver, los jugadores solamente han tenido 20 días de descanso, entonces, incluso la pretemporada, en sí, ha sido una pretemporada sin tantas cargas, o sea, lo han manejado así, para saber llevarlos a todos, es un plantel, ojo, hay que ver el promedio de edad, es un plantel maduro, prácticamente, entonces, hay que saber llevarlos, hay que ver el partido de práctica, ¿qué hacían, hermano? No, pero Carlos, la realidad del juego la practican todos, o sea, esto es parte del fútbol de estos tiempos, ¿no? Innovar un nuevo sistema. Oposición siempre. Te digo algo, sí te puedo decir que a los jugadores les aburre esa metodología que trajo, o sea, pero son profesionales y tienen que hacerlo, pero sí, en todo caso, te puedo decir que el jugador prefiere que hayan partidos de práctica, y no solo reducidos, como le dicen, porque eran 28 jugadores y hacían 7 versus 7 en mitad de campo cada uno, pero bueno, es una explicación en todo caso. ¿Qué opina el coach? Y esa práctica, y esa práctica que hicieron, que se vio en el 20, me parece que se pudo grabar, contra Cantolao, que Galeanza jugaba bien, no sé, claro, contra Cantolao era, ¿no? Que Galeanza jugaba bien. Sineguía, sí. ¿Eso cómo lo dejaron filmar? ¿O era, o normal se podía filmar? Porque normalmente no. Había acceso y, este, a ver, eran los partidos de práctica, es ahí donde ya surgía, o digamos, donde ya los jugadores podían hacer el fútbol que querían, ¿no? Tengo entendido que el día anterior habían hecho, simplemente, el parado de equipo, y ya en el día del partido, simplemente era para soltar piernas, ¿no? Y ojo que también Cantolao era un equipo que también salía de la pretemporada, ¿no? Ese día, bueno, la idea original era dejar ver los partidos, contra Cantolao y San Martín, al final la canquearon, entre comillas, y se dejó ver dos partidos contra Cantolao, a cambio de que el partido de San Martín ya no hubiera acceso, ¿no? Cosas raras, ¿no? De hecho que sí, ¿no? Pero bueno, es lo que sucedió, ¿no? Sí, bueno, a ver, vamos con algunas noticias internacionales, mientras Carlos selecciona los mensajes en las redes sociales, y agradeciendo a toda la gente que está conectada hoy día lunes, o lea de corrido, ¿de acuerdo? Habló Fernando Pacheco, ¿no? El futbolista que milita en Brasil, definiendo los colores del fluminense, ha dicho lo siguiente, justo cuando las cosas se me daban bien en fluminense, había un tema de la selección peruana, donde esperaba estar, y ocurre esto, yo me veo jugando con la blanquirroja este año, sí, justo había marcado un gol, y parecía que estaba en la lista de convocados, su primer gol, exactamente, claro, de cabeza lo marca en el Maracana, y se da esta situación, ¿no? Además comentó, que en un principio creyó en el interés que tuvo fluminense, ah, que no creyó, dice, al principio, la verdad, no creía nada, pensaba que era una broma de mi representante, cuando hablamos un poco más serio de todo esto, se dio muy rápido, y lo tomé con mucha tranquilidad, sentí mucho orgullo, porque es importante que un equipo grande de Brasil me tenga en cuenta, debo reconocer que también mis amigos y mi familia pensaron que les estaba bromeando, cuando se los conté, sí, sí, es verdad, ¿no? A todos nos sorprendió lo de Pacheco, ¿no? Tú, Juan Pablo, que eres seguidor e hincha de Sporting Cristal, ¿tenías esta información, o te agarró frío también? Como a todos, porque fue improviso, porque se había hablado de fluminense en un principio, pero por Quevedo, claro, o sea, nunca se habló de Pacheco, nunca sucedió lo que pasó, a la reflexión con Kevin, y buscaron otro jugador, que lo habían visto, según se sabe, en la Copa de esta mitad del mundo, que hace Independiente del Valle, ¿no? Cristal había enfrentado a Fluminense, y ahí lo habían visto a Fernando Pacheco en las menores, y se acordaron de él, y vieron su actualidad, y lo llevaron, pero nadie lo tenía previsto, o sea, es más, Fernando entrenaba con Cristal, y todo el tema, venía de la sub-20, y todo el tema, ¿no? Entonces, pues fue improviso, realmente. Sí, es verdad. ¿Y el representante de Pacheco? Agref. Agref, ¿no? Sí, Chalaquita, Chalaquita González. Bueno, el Chalaca ya no es representante, otros señores, Andrés, se me escapa el nombre, se quedan cogidos los jugadores, que tenía Carlos González. Bueno, pero es la empresa, ¿no? Creo. ¿Están listos para jugar o no? Sí, están listos para jugar. Dale. ¿Qué se trata, señor? ¿Usted? Vamos a jugar, pero no está comentado. Voy a poner desculpas, que mi señal está baja, a veces los escucho entrecortados, pero ahí, con todo y eso, contra todo, contra todo, lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a jugar, Ludo, Ludo, Dama, Ritmo, Solitario. Casino. Ajedrez. Yo juego con la cama. Yo juego con la cama. Eso sí sabemos. Eso sí sabemos. Eso sí sabemos. Escúchame. Otros que van hasta donde la chica está y le invitan a una parrilla. Muy bien. No le digas, por eso. Ya, voy a explicar de qué se trata el juego. Sí, sí, lo cuéntame, cuéntame, dime, dime. No, la frase. Dijo que Aguirre Garay es buen parrillero, ¿ah? No, qué malo. No, para nada, para nada. Es malo, dijo que es de las parrillas. O sea, ¿qué está diciendo? Dijo que hace buenas parrillas. Aguirre Garay era el nexo entre los jugadores y el equipo. Claro. Ahí está. Aguirre Garay que, bueno, cumplió 60 años hace poco, prácticamente tiene alma de joven, ¿no? No, no, para nada. Es más, el comando de Tenicara era con el que menos contacto había. bueno, él era reservado con la gente de afuera, pero de portón para adentro era muy, a ver, ¿cómo te puedo decir? Tenía ese espíritu de jugador todavía, él mantiene el espíritu de jugador, ¿no? Y bueno, eso trata de... Siempre se habló de eso, ¿no? Incluso cuando, cuando estaba en la selección, él jugaba para un equipo. Jugaba, claro, jugaba para un equipo de jockey, si no me equivoco. Claro. Sí. Ya, a ver, vamos a explicar de qué se trata el juego. Aguirre Garay son las manzanas que se comía ahí. Las manzanas, ¿no? Bueno, eh, Alex otra vez tiene problemas con el audio, ¿ah? De nuevo. Alex, a ver, Alex, mueve tu teléfono, por favor. Bota de equipo. Y tiene tres celulares. Ya, ahora sí. Ya, a ver, vamos a explicar la temática del juego, ¿ok? Participa, a ver, ya tengo todo listo. Carlos Panés, JPT, Silvio Valencia y Alex Baticorena. Esto es sencillo. Yo voy, son preguntas, yo soy el moderador que he chambeado, pe huevón. Escúchame. Ya, cuando tú hagas las preguntas, ya, eh, tengo como 20 preguntas. No sé si ahí sobren o falten, ¿ok? Pero ahí tengo un backup. A ver, eh, no, escucha, fútbol internacional, fútbol local, Champions, Copa Libertadores, segunda división, apertura, clausura, entra todo. Es un mix, ¿ok? Es un mix. Después te doy tu premio. Escúchame. Eh, yo voy a hacer una pregunta y voy a dar cuatro alternativas, ¿ok? Van a mostrar sus manitos, ¿ah? No vale, no vale usar computadora. No, cuatro. Voy a ser generoso, pues. Cuatro. No, cuatro. Manos al frente. Manos al frente, ya, no sean tramposos, ¿ah? No vale Google, señor Panes, no veo sus manos, ¿ah? Pero, pero el señor Panes, el señor Panes está con la computadora. Y tienes que responder al toque, Tienes que responder al toque. Para nada. Ahora. El señor Panes está con la computadora. El que, a ver, esto es eliminación directa. Voy a mostrar mis manos para que, para que aprenda. Ahí está mi mano. Silvio, Silvio. Silvio. A ver, ya, a ver, entonces, ya, concéntrense, pregunta con cuatro alternativas, ¿de acuerdo? Tienes que responder al toque, no hay tiempo que pensar, ok, así que escuchen muy bien, ok, y el que, esto es eliminación directa, eliminación directa, el que se equivoca, sale el juego, ok, y los dos que quedan, los dos que quedan, en la gran final. Hay repechaje también, hay repechaje, pero este es, te equivoca, chao, te equivoca, chao. La pregunta es, ¿una para el frente, para cada uno? Sí, uno para cada uno, uno para cada uno, uno para cada uno, ok, la respuesta tiene que ser inmediata, ok, a ver, empezamos con, ok, si, si acierta, continúa en el juego, si se equivoca, sale, pero puede haber un repechaje más adelante, ok, a ver, vamos con, no, a ver, di un número, JPT, del uno, del uno, del uno al quince, a ver, un número, no, un número, a ver, del uno al quince, JPT, 15, ya, saliste tú, ok, y el primero es JPT, ok, el primero es JPT, estás listo, ¿no? Ya, JPT, estás listo, ¿no? Ya, ok, a ver, la primera pregunta para el señor JPT, y responde rápido, ¿ah? ¿contra qué equipo debutó Jefferson Pham con el PSV Eindhoven? Boca Juniors, Twente, Manchester United o Feyenoord, rápido. Twente. Error, debutó contra Boca Juniors en la Copa Vodafone, queda eliminado JPT. Pregunta ahora para Carlos Panés. Así es, así es esto. ¿Cuántos equipos participaron en el Mundial de 1930? 12, 15, 20 o 13? 13. Muy bien, respuesta correcta para el señor Panés, continúe en el juego. A ver, ahora es el turno del señor Alex Maticorena. ¿En qué año fue campeón Bolivia de la Copa América? 1949, 1967, 1979 o 1963? 63. Respuesta correcta, muy bien, señor Maticorena. Continúe en el juego. tampoco, no, tampoco. Eso es un champú. Es un champú, ¿eh? Es un champú de gato, Silvio, Silvio. A ver, vamos con Silvio, vamos con Silvio, vamos con Silvio, a ver. ¿Quién marcó el gol de la victoria de Cienciano contra Estudiantes de Medicina en el 2001? Ernesto, el loco Zapata, Martín García, Oscar Olvera o Carlos Kumapa. Carlos Kumapa. No, Silvio, el loco Zapata. No, el loco Zapata. Pasa a la gran final, Alex Maticorena y Carlos Panés en el bloque que yo no soy bruto. Ya ganaste, Panés, ya. Ya. Ahora sí, agárrense, ¿ah? A ver. Ya ganaste, Panés. Porque Alex a la final, ¿ah? ¿Qué eres? A ver, pregunta para el señor Carlos Panés, atención. ¿A qué equipo brasileño le ganó Olimpia de Paraguay en la final de la Libertadores 2002? Palmeiras, Botafogo, Saucaetano, Fluminense. Ya, ya. Rápido, señor. Vamos. Sí, Flor. Palmeiras, Botafogo, Saucaetano, Fluminense. Saucaetano. Respuesta correcta, respuesta correcta. Continúe en el juego, Carlos Panés. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Manos arriba. Yo he visto las manos arriba. Mis manos están arriba. Mis manos están arriba, señor. ¿Qué pasa? Se demoró. No. Pero. Qué picón. No, está bien, está bien. Está bien, está bien. Pregunta para Alex Maticorena, a ver. Señor Alex Maticorena. A ver, pero antes un repechaje. Vamos con un repechaje para JPT. A ver. JPT. ¿Cuántos goles hizo Adriano en la Copa América Perú 2004? 6, 5, 8, 7. 6, 6, 8, 7. Muy bien, respuesta correcta, JPT. ¿Qué ha sido un champú, Mabra? No, no, sí me acordaba. Yo me acordaba por la final. Esa final es la que seleccionan Luis Chau y terminan volteando el partido argentino. A ver. Pregunta ahora, clasifica JPT, muy bien JPT. Vamos con Alex Maticorena ahora. A ver, señor Maticorena. Para mí. Ya, repechaje para Silvio. Ya, segunda ronda ya. Silvio, este es fácil, ¿quién fue el goleador de la temporada 2012? Hernán Rengifo, Virgen Ávila, Andy Pando o Junior Ross. Fácil, Hernán Rengifo. No, Andy Pando, con 27 goles. ¿Qué es Pando con cuánto? Con 27. Con 27 goles. Sí, claro, 27. Sí, claro, Andy Pando, de Garcilaso. Esa es la final, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Pensaron que se había vendido a Cristal. Que lo que me dio. ¿La vamos a hacer alternativa más? Ávila Ross. Claro. No, Ross ni Ávila era. No, Ross terminó con más goles que los otros que reciben. y... ¿Sabes si Ross? Bueno. Sí, Andy Pando. Andy Pando. A ver, siguiente, siguiente pregunta. A ver, para Ale Maticorena. ¿Cuántos puntos hizo Perú en la fase de grupo de la Copa América 2004? Tres puntos, cuatro puntos, cinco puntos o seis puntos. Cinco puntos. Cuatro. No. Respuesta correcta. Empate con Bolivia, triunfo contra Venezuela y empate contra Colombia. Bien, Maticorena. Carlos, ven. Bien. Bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Cuántos goles hizo Kubi en los mundiales? Acciones, acciones. Qué picoba, qué picoba. Pregunta para JPT. ¿Quién marcó el primer gol de Perú? Seguimos con la Copa América. El primer gol de Perú en la Copa América 2004. Norberto Solano, Claudio Pizarro, Andrés Mendoza o el Chorri Palacios. Vamos, JPT. Ya ha pasado hoy. ¡Claro! Respuesta correcta. Bien, JPT. Muy bien. Sigue en racha, JPT. Para Carlos Panés. A ver, siguiente pregunta. Carlos Panés, ¿cuándo fue el primer título del mundo de Italia? ¿En qué año fue el primer título del mundo de Italia? 1934, 1938, 2006 o 1982. Respuesta correcta. Muy bien. 1934. No, pero levanta las manos. Está bien. Responde JPT. Responde JPT. ¿Cuántos mundiales jugó Rooney? Matico Chifle le toca, Matico Chifle le toca. Ok, Ale Maticorena, ¿cuántos mundiales jugó Rooney? 2, 1, 3 o 4. ¿Cuántos mundiales? Silencio muchachos. ¿Cuántos mundiales jugó Rooney? 2, 2, 3 o 4. 1. Respuesta incorrecta. Jugó 3 mundiales, 2006, 2010 y 2014. Ahora sí, la gran final. La gran final. JPT y Carlos Panés. Está bien, dale a matarnos su manito. Muy bien. Se acabó, se acabó el mal juego y se acabó. Chao. Que picó. Maticorena me enguechea. Ya, rápido. Pasa la gran final, Panés y JPT. Acá el que pierde, el que pierde, automáticamente genera el campeón del otro. Pregunta para, a ver, sorteo, JPT. A ver, vamos a ver quién responde la primera pregunta, JPT o Panés. A ver, Jerónimo decide, ven Jerónimo. Perfecto. Ya, dice que JPT. Atención JPT, responde a la siguiente pregunta. ¿Está listo o no? Vale. ¿Cuántos partidos en los mundiales jugó Diego Armando Marahona? ¿Cuántos partidos jugó Diego Armando Marahona en los mundiales? 18, 25, 21, 20. Tómese tu tiempo, 18, 25, 21, 20. 21. Respuesta correcta, JPT. ¡Qué lechero! Está pesado. Impresionante, JPT. Impresionante. Ahora vamos con Carlos Panés. ¿Cuántos goles en los mundiales ha marcado Jermiuller? 15, 12, 10 o 14? 14. ¡Respuesta correcta! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Qué carajo! ¡Empate! Ahora, pregunta para JPT. Müller que fue el entrenador de Paolo, ¿no? Sí. Impresionante, a qué nivel de los muchachos. Respuesta, a ver, pregunta para JPT. ¿Quién marcó el gol de Perú en el triunfo 1 a 0? ¿Quién marcó el gol de Perú en el triunfo 1 a 0 contra Bolivia en la Copa América de 1975? Percy Rojas, Teófilo Cubillas, Enrique Casareto o Cachito Ramírez? 3, 2, 1. ¡Cachito Ramírez! El campeón es Carlos Panés. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Apalo! Señor, usted no respondió ni me correcto, usted en Valencia. Usted no hubiera nada. No, que ya te veía que ibas a caer en él. Muy bien, ¿ah? Y una coleguita. Acabaron las preguntas. Puede ser un partido para el tercer lugar, ¿no? ¿O no? ¿Tercer lugar? Vamos a ver, mira, acá están todas las preguntas, ¿ah? Acá están todas las preguntas. Ya no hay, creo, ah. Está bien, ah. Ya, hacemos otra mañana. Y después, ya ustedes hacen un balotario, pues, o un grupo de preguntas para yo poder jugar, pero no sean abusivos. Ya. Pero te les tocó las preguntas, ¿ah? No, no, acá ni siquiera nadie sabía que había juego hoy día. Nadie sabía que había juego. No, pero me extraña, me extraña que el coleguita, el coleguita, el número uno de Sudamérica, no haya respondido ni una buena. Increíble, ¿ah? No lo sé, pues, tengo que acordarme, ya estoy pasando los 50, me olvido las cosas. Ya está viejito, ya conejita. Todavía le dura la, todavía le dura la resaca, Silo, de su cumpleaños. Sí, sí, todavía. Comentarios, señores. A ver, antes, unas cuantas noticias también, a ver, como decía Alex, ha muerto Radomir Antic, ¿no? Entrenador del Barça en la temporada 2002 y 2003. También repercusiones de la muerte de Doña Dolores o Dolores, la mamá de Pete Guardiola que falleció a los 82 años. El equipo inglés en su encuentro oficial de Twitter ha publicado la noticia del deceso de la madre de su entrenador a la edad de 82 años. La familia Mariette City, lamentamos tener que comunicar el fallecimiento de Doña Dolores, Salah Carrió, madre de Pete Guardiola a la edad de 82 años a causa del coronavirus. Ha escrito en redes sociales y agregó todos formamos parte del club, todos los que formamos parte del club queremos manifestar nuestro más sentido pésame a la familia Guardiola en un momento tan doloroso. Bueno, triste noticia, ¿no? Para Pep y una víctima más del coronavirus. ¿Ya estamos? Señor Panés, a ver, vamos con vamos con los comentarios de la gente en las redes sociales. Vamos, Carlitos. A ver, César Facundo Bodense dice queremos discusión, señor, no hay historia de fútbol, que solo juegan ustedes, pues el lunes Sudamérica ya no piensa en la noche, pero en el programa de Marca estaba activando, estaba activando, sacando un pantalito. Uy, 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 A ver, Joel Martínez dice, Gonzalo, Humberto Agüero, dice, hoy Panés, está pensando en su germa, no tengo, hermano, Juan Manuel, Juan Manuel dice, el sencillo ya no piensa después de la doce, Denis Crespin dice, usted está viendo Magal, ahí Pulito. No, acá en mi casa también Magal. A ver, José Escobar, Silvio, Silvio tiene 30 años en esto, ahora con una facilidad viene a decir que ninguna respondió, señor Matei Coreana, ya mi tío Malavida lo ha visto en Café Rojo, ¿Dónde van esa? Está cerrado, ahí en su llanto. Está cerrado, está cerrado. Johnny Venturo dice, Momoni, con plagio, la siente. Llamen a los hitos, te dice, Ed Vázquez. A ver, vamos abajo, a ver, dice Berti Barra, a ver, Matico Arena representará a Judas este viernes, mientras vende sus marcianos de hierro. ¿Cómo se maneja? Jueves y viernes sin la movilidad, no puedo, hermano, no se puede. Sí puede. Carlos Alberto Navarro dice otra vez, saludos, J.P.T., Oscar, Silvio, Maticorena y Panes, un abrazo, muchos, y a cuidarse. Gracias. David Bolívar dice, saludos al Café Rojo, yo le he visto a Maticorena pagando trato de pareja con besitos, lo dejo ahí. ¡Uy! 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 José Llamoca dice que el momón se suelte unos pasitos de salsa. ¿Y cómo no te puedes comprar unos audífonos que sale esmárbun y tiene plata? ¡Uy! A ver, Johnny Venturo dice, si la cuarentena se prolonga, ¿se terminará comiendo tus delfines? ¿Que se está cuidando? Ah, lo dice por el fondo, ¿no? A ver, eh... Altenso y pregútenle la Bundesliga, dice Lucho, portugano. Eh... Apanés, pregúntenle de la Sirenita. Hugo Rojas Bravo, dice. Ajá. Así que, estos son los comentarios que hay hasta ahora. Gracias. ¡Adiós, muchachos! Sí, información. Hoy que hemos tenido un arquero de Alianza Lima, ¿para ustedes quién ha sido el mejor arquero que han visto con la Selección? ¿Con la Selección? Sí. Yo me quedo con Valerio, ¿ah? Julio, soy Valerio, Silvio, ¿para ti? ¿Tú quieres más o menos la promo de Mati Corella? No, yo lo vi un poco, pero me quedo con el loco, yo. ¿Quiroga? Sí. Claro, para ti. ¿Tú viste de Francia en 98? No, tú eres 92, ¿no? ¿A quién? ¿A mí me decís? Sí, a ti. ¿Tú eres 92 o 91? ¿Yolombre? No, no, yo soy 91, 91 y Francia, o sea, no lo vi porque no me gustaba el fútbol en esa época. Vi Corea, Japón, a partir de Corea, Japón en adelante ya vi todo. ¿Qué te gustaba el gol? Pero a ver, solamente me cansé de ver aquí a Ibañez. Miranda un poquito también. Miranda no, no, yo no tapaba Miranda. No, Miranda ya no estuvo en selección en esa época. Miranda estuvo en el 98 como suplente de Valerio. Con Maturana, con Maturana, claro. Raúl Ferrande con Marcadrian, Pedro Galese, Pedro Galese. Pedro Galese. Pedro Galese. O sea, no, pero tú dices con la selección. Claro. Tú dices con la selección, Pedro Galese. Claro. Te podría decir Erick Delgado. Erick Delgado, pero Erick Delgado. No, con la selección Erick Delgado, no. Es más, lo mandaron a la banca. El segundo partido contuvo contra Chile, que fue el último, fue muy mal. Con la selección no tuvo mucho, pero en general el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. El segundo, ¿sabe quién era bueno achicando? Ibañez. Ibañez salía muy bien del arco, no era tan alto, pero para achicar era bueno, tenía buena presencia en ese aspecto, o sea, el timing para salir y acortar el ángulo de remate al atacante era muy bueno. Y después, bajo los palos, la mayoría de los arqueros son buenos, ¿no? Pero en los Juegos Aéreos siempre les costó. Ahora que en la tertulia repasamos partidos de la eliminatoria para Francia 98, Valerio era un arquero que sí, imponía condiciones, era bueno, pero el que la rompía atrás era Reynoso. que es central, la tranquilidad, el cabezón atrás para salir, para tener voz de mando, la verdad que contribuyó mucho para que este equipo llegue a la parte final con chances, ¿no? Bueno, lástima lo que pasó y la historia ya todos lo saben. Y hablaba, ¿no? Y hablaba en aquel tiempo, ¿no? Ahora ya no hablaba de mando. Mati Corena, Mati Corena, ¿quién dijo que le gustaba? Valerio. Valerio, el viejo Valerio. ¿El finado? Sí, claro, bueno, más que era asma, una presencia en el arco, daba seguridad en todo. A mí, uno de los extranjeros que me marcó, no me marcó, pero me gustaba el que vino para la U, el polaco, el tutsu. Ah, el ruso. Juan Carlos Tutsu. Sí, a mí me gustaba, uno de los muy buenos que pasó, que pasó por Suyana, por Alquiense Atlético. ¿Pasó por Suyana? Claro. Y a su última etapa como futbolista. Claro, jugó aquí en Suyana, claro. El 95, si no me equivoco. No recuerdo el año, pero pasó aquí por Alianza, claro. No lo tenía el polaco por allá, pero bueno. Sí, 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 claro. Ahora, depende también de qué es lo que le gusta más de un arquero, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, yo creo que el tema del salto, el tema de ganar por arriba y el liderazgo también, pues no. Acá vino un arquero para Cianza, Oscar Wirth. Pero ya vino casi con 45 años, creo que casi con 40 años, ¿no? Sí, sí. Alianza también ha venido en la era de Ospina. Claro. Alileo Pércovich, el otro arquero era un... Jacinto Rodríguez, también fue un arquero. Por ejemplo, Robertano, Robertano también me parece que tenía liderazgo, ¿no? Pero el tema es que tenía los brazos muy pequeños, ¿no? Y por ejemplo, el gol que le mete Flavio en el 2003, si Robertano o cualquier arquero con brazos más largos, la tapaba, ¿no? Ay, que me debolea. Estaban contra la alianza. Claro. Hay que tener un poco que estáis. Una tacita de café la han traído a Ospina. ¿Ustedes se acuerdan de Martín Yupanqui? ¿La de San Agustín? Claro. El chocicano Héctor Martín Yupanqui, de Chocica, señor. Era un arquero y no era muy alto, ¿no, Silvio? Claro, el cholo Yupanqui, Héctor Martín. Claro. Y no era muy alto, ¿no? Y era un arquerazo, ¿no? Sí, buen portero también. Había uno que tapó en cristal, el Charro González. Ay, ay. El que tiene el récord de imbatibilidad de la Libertadores. Ahí está, el Charro González. el 89. JPT es viejito, caleta nomás, pero JPT es viejito, ¿eh? Algún arquero que tapó en cristal, no lo conoció JPT, Humberto Valdetaro. Ah, no, ese siempre lo has comentado, pero no. Valdetaro, tapó en esporting. Ese se ha ido a acordar Panet. Silvio. Panet, no, Panet es maticulena. ¿Por qué no respondiste así en el juego? ¿Qué tal era, Silvio, el finadito Caico? Caico, tengo una anécdota con Caico. No, no, no anécdota, perdón. Caico a mí me hacía, digamos, molestar porque las más suaves se le chorreaba, Caico. Las pelotas suaves se le chorreaba, se le colaba. Y esas bravas, tú no sabías dónde, pero sacaba mano cambiada, o sea, eso tenía Caico, ¿no? Era alto, todo, pero esas facilitas se les colaba, ¿no? Se les pasaba, pero las bravas se las sacaba, ¿no? Sí, Caico también tuvo su momento, pero eso era lo que a mí me molestaba porque le preguntaba a Re Muñoz, le decía a Cochó y le decía ¿y Caico? me decía, él me contaba esas anécdotas que las más suaves se les pasaba y esas bravas me las sacaban, me decía. No, buen portatero, Caico también. Caico González ganó en el final. Solo Marruz, también un portatero. Solo Marruz. Chicos, por ejemplo, yo, 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 yo siempre he escuchado, por ejemplo, que en Brasil no era una cuna de arqueros, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, yo me acuerdo de Tafarel, por ejemplo. Tafarel, claro. Tafarel, Está como preparador de arqueros de la selección. Tafarel, Tira, Marcos, Julio César. Argentino con Waldo Matildo, con Waldo Matildo, Gatti, Gatti, Pumpido, Goicochea, Goico, pero de ahí no ha salido baranchero tan bueno, no, no, pero hoy tiene, hoy tiene dos, hoy tiene dos muy buenos, ¿sabes? Bueno, Armani, y el chico, Armani, Armani, Bueno, Armani prácticamente ha sido creado en Colombia, ¿no? Claro, sí, ni lo conocían, Armani. Sí, pues, sí, tuvo que llegar a River para, para que recibe. Y Silvio, Silvio, tú que has estado, tú que has estado en Alemania, ¿Oliver Kahn para ti fue el mejor arquero que tuvo Alemania? Él y el otro también, Schumacher. Ah, claro, claro, Schumacher, claro. Bueno, y obviamente, y obviamente tienes al maestro, pues, ¿no? Tienes que limpiarte la boca, Seth Mayer. Seth Mayer. Seth Mayer. Preparador de, preparador de arqueros del Bayern de Mundial. Hombre de mundiales, atapado en Alemania, Seth Mayer. ¿De acuerdo del arquero italiano Dino Soco? Arquera. que le cambió camiseta, me parece que al panadero. ¿Al panadero fue en grego? Creo que fue panadero. Dino Soco, en el mundial. Atapado con 40 años. Claro, le cambió camiseta al panadero. Díaz, que vive en Chorrillo. Peter Chilton, también votó tu arqueraso. Peter Chilton. Así es. ¿Y que alquero se acuerda? Estoy tomando su café. Qué rico. Estoy comiendo, tengo hambre. José Luis Chilaver. El Chila, el Chilagón, ¿no? Claro. Con el tiro libre te tendrá Chilavera varios, ¿no? Menos, menos que el Chilagón. 5.000 creo que tiene, ¿ah? Ah, su madre. No sea malo. No, Johnny Vega también. Johnny Vega, Johnny Vega, me acuerdo que en Boyce, en unos partidos, cuando zapaba chiquito, Vega jugaba delantero. ¿Vegas delantero? ¿Dónde está, ¿dónde está Johnny Vega? Estaba en Ayacucho. Vive en Chorrillos, ¿no? O en el límite de Chorrillos con Surco, porque un día me lo encontré en el banco, ahí en el plaza que está entre Chorrillos y Surco. ¿A Johnny Vega? A Johnny Vega, claro. Sí, creo que por ahí vive, ese es su barrio. ¿La preparación de Ayacucho? Sí, sí, sí. Esto fue en vacaciones, Ojo. ¿Tú te acuerdas, te acuerdas, chicos, de ese arquero malo que llegó a un libertadio que le encajaron seis horas en Matute, un clásico? Celso Guerrero. Celso Guerrero. ¡Qué bonito! ¡Mamita! ¿Cómo han venido buenos arqueros? Han enseñado cada arqueroso, ¿tabias? Sí. ¿Se acuerdan? Se iba a acordar Maticorenda, J.P.T. ¿Qué? Urquiza. Urquiza, que vino para la U, Maticorenda. ¿Qué año Urquiza? ¿Qué año? Urquiza. ¿Qué año? ¿Qué año? Es 88. ¡Hala, mitch! No me acuerdo. Este año me parece que han venido dos buenos arqueros, Melián el de Muni y Medina el de Grau. Son buenos arqueros. Ah, el paraguayo. Sí, sí. sí. Son buenos arqueros. Para municipal vino un portero sopeño. Ese es primo de Maticorenda. Y Eduardo Domínguez también, ¿no? Estuvo en municipal. El Pato. Ah, el Pato. Por Auric, por Muno. Jugó bien en todas las canchas, ¿eh? Gran amigo de Roberto Martínez. Hermano. Sí. Oye, ¿verdad? Tuvieron un rollo ahí, ¿no? Sí, Claro. Había un gran motivo también, ¿eh? Este. Ahí también se habla incluso del debut, pero bueno. Yo me quedo con Mark Cook, el amigo de Solano. Mark Cook, ¿verdad? Claro, Mark Cook. Ah, amigo de Roberto Solano. Qué buena. Hace poco sacaron una información sobre Mark Cook. ¿Qué anda, Mark Cook, ah? ¿Qué fue la vida de Mark Cook? Ahí está. Habría que buscarlo ahí. ¿Tú te acuerdas de un jugador que pasó por Alianza Panés? El búlgaro, Jordan Petro. Claro. Sí, sí, sí. Eso es malo, sí. Eso es malo, eso de los 90. Jordan Petro, claro, sí, sí. Sí me acuerdo. Pregúntame del 2000 para adelante. Claro, acá los mayores son Silvio y Maticorena, ¿no? Alex tiene 49 años. Sí me acuerdo, Petro, claro. No, sí, buenas, bueno, bueno. ¿Qué es lo que por Ballesteros? No, pues ahí no se está. Horacio, H&H. Horacio, ¿Cómo llegas y lo has visto tú Maticorena Balletero? ¿Cómo no lo vas a ver? Yo creo que está chivó, lo que no se llama. A Quiroga, A Quiroga, A Quiroga lo debes haber visto. En la U, A Quiroga, en la U. A lo con Quiroga, sí, claro. A lo con Quiroga, en la U. En el CNI, en el CNI, en el CNI. En la U. Oye, ¿qué es este arquero? Me estoy tratando de acordar de este arquero que le dieron compasos a mí. En el Mundial del 78. ¿Quién era el otro arquero ahí? A Casuso. El Cheo. El Cheo A Casuso. ¿Qué es él? Está acá en Lima, él es guaralino, el Cheo A Casuso. Tapo en Unión Guaral también. Pero el Cheo, pero el Cheo no es una última. Campeón de América o Torino. Sartor. Claro. También él es del interior, me parece, ¿no? ¿Y por qué no respondías así la pregunta? No respondí todavía, señor. No, pero el Cheo trabajó en la, incluso en alguna selección peruana también, ¿no? El Cheo. Y en la U. A Casuso. Era preparador de arquero. Otro, otro, otro. Me va a hablar bien de este arquero ahí. Y siempre ha sido, ha entrado en, incluso hasta canción, hasta dentro de la canción está Lucho Rubiños. Claro, el profe Rubiños, festapó para Perú, para los eliminatorios y para el mundial. El profe está un poquito delicado y salud. Un abrazo para el profe que se recupere, ¿no? Otro, otro buen arquero. Pasó por el cristal, ¿ah? Claro. Otro buen arquero, claro, más contemporáneo, talareño, ¿eh? Claro, mira, Daniel Ávalos, Daniel Ávalos dice, Sartor es de Chancay, lo iba a decir, pero no estaba seguro. Pero acá me dice que era de Chancay. Raro, que usted no sepa cómo, cuándo son los Chancay. Otorino es. Otorino es de Chancay. Lo tenía ahí en la punta de la lengua, pero no, no estaba seguro. Miguel Eguaguirre, otro buen arquero, talareño, más contemporáneo, obviamente. ¿Eguaguirre? Claro, talareño. Yo no te voy a acordar de Oscar Ferro. Ferro de cristal. De cristal. Claro, claro, Oscar Ferro. Uruguayo, ¿no? O argentino. Uruguayo. Uruguayo. No, pero yo quería volver al tema de Erick Delgado porque a mí se me pareció que lo de Erick Delgado de alguna manera también ha tenido mala suerte, ¿no? Y creo que su personalidad, que para mí no es mala, ojo, para mí con esa personalidad hay que jugar al fútbol, pero le terminó jugando en contra porque, a ver, muy confrontacional. Mucho se habla de que en ese partido contra Brasil, ¿no? La decisión la tomó última hora Autor y lo puso Ibañez de titular que nunca más lo sacó. Que los compañeros se lo pidieron. Claro. ¿Años 92? No, ese es del 2003, cuando se hicieron peleadas a Sudamericana. Ah, claro, que estoy hablando. Yo estaba en España, recuerdo, que es el 2003. 2003, pero yo creo que Erick Delgado tenía una proyección de aquellas, ¿no? O sea, haber debutado a los 19 años sin cristal, consolidarse como titular, ser campeón, ¿no? y estaba con la confianza de Autor y yo creo que hay un poco que lo traicionó, no sé. Y de ahí a nunca más volvió a la selección como titular, ¿no? Después del partido contra Chile venía el partido con Brasil, ¿no? Después de, o sea, después de la victoria contra Paraguay en Lima, viene el partido contra Chile que lo perdemos por errores de Erick en salida, en juego aéreo, y bueno, la historia, la historia dice que los jugadores presionaron para que tape Ibañez el partido contra Brasil, ¿no? Así fue la historia y bueno. Yo respaldaba que Ibañez está siendo un campañón en la sudamericana, pues, ¿no? Con Ciciano. Claro. ¿Quiénes estaban en esa selección, ¿ah? En ese estaba Ibañez, estaba... Soto. Soto, lateral derecho, tapaba Delgado, eh... Ah, bueno, Delgado y Oscar Ibañez. E Ibañez. Había muchos, ¿ah? De ese entonces cuando estaba Butrón también se podía haber tapado. Butrón era el tercer arquero y estaba en su llana. Después, bueno, estaba Martín Hidalgo que estaba en... Ahí está... Carlos, ¿ya Hidalgo estaba en el Saturn de Rusia o ya estaba en el Inter cuando arranca la eliminatoria? Pasa el Saturn el año siguiente, el 2004. El 2004 primero empieza en Alianza. No, perdón, ya no, disculpa, estaba en el Saturn y de ahí viene Alianza. Claro, y ahí se va a Inter en el 2005. Exacto. Ahí vuelve a... ¿Y en dónde está Hidalgo, ah? Al extranjero. Ahí vive... En el Callao. Bueno, en el límite de San Miguel con el Callao. No, no, pero ¿en dónde está? Estaba como asistente, creo, de un... En Cristal. Asistente Pablo Segarra. Incluso estuvieron en este... En este ahí en el grado siempre lleva. Ah, estuvo con... con su hermano. Claro, él es cuerpo técnico de Segarra. Con su hermano de Pablo Segarra y Carlos... Carlos Pablo y Martín. Ah, mira, sí. Me tuvo un paso por Cristal también, ah, en la Academia. Buena zurda tenía Martín y Arroba. Ah, y una buena carrera. Pero termina perdiendo el puesto en ese equipo de Autuori, ¿no? Hidalgo. Claro. Termina, termina siendo suplente y bueno, y después aparece Loco, ¿no? Pero yo me acuerdo, era Delgado en el arco, Soto por derecha, Rebocio con Galiquio y después Martín Hidalgo por izquierda, cuando no estaba Soto jugaba John de lateral derecho, después estaba Solano, Segarra, El Chorri, Mendoza y Pizarro. Claro, y después ya Jefferson se convierte en titular. Jefferson era alternativa, pero ese año, ese año, bueno, le llegó la oferta del Deportivo La Coruña y no se pudo ir. Después Churliza entraba también, ¿no? Carlos Segarra. Del Deportivo La Coruña también estaba ahí, Jallo. Sí, Jallo. Pero, o sea, lo que pasa es que, a ver, Eric llega a tapar un partido contra Colombia, cuando ya estaba en marcaría, fue el quinto amistoso, creo, fue en noviembre, pata uno a uno con gol de Cachito. Y Eric tapa bien, además, creo que muchos le hicieron la figura de ese partido y incluso tiene una declaración que demostraba que su personalidad, ahora, él dijo, terminó ese partido, dijo, ahora ya nadie me va a sacar. Y, bueno, nunca más volvió a tapar en la selección. Tuvo muy buenos momentos, o sea, cuando estaba en Cristal ha tenido muy buena época, Eric, no fue considerado más fácil. En algún momento, Juan Pablo se habló del retorno de Delgado a Cristal, ¿no? El año pasado, me parece que fue, Los hinchas lo piden a cada rato, delgado para Cristal. Pero Silvio ha dicho que ya no, que ya Eric ya no, que ya no está para Cristal. Es que no es, no es el momento para Eric y para Cristal. Para mí, yo no lo veo volviendo. Que Cristal lo pida, no lo veo. Bueno, vamos con comentarios, Carlitos. La recta final de comentarios son las 10 y 24. A ver, repasamos la opinión de la gente, seguramente se han enganchado con el tema de los arqueros también, porque hay gente mayor con experiencia que nos ve y recuerda a varios porteros, ¿no? Se nos escaparon algunos, seguramente. ¿Está despierto JPT o no? Mi abuelita, mi abuelita metía el gol que falló a Mendoza. A ver, justo hace poco se cumplieron los 15 años de ese gol. Claro, fue el último aniversario esa jugada. 15 años. Horrible. No, era un buen equipo, el de la selección era un buen equipo, pero bueno. El problema fue que sacaron a Autuori, hermanos. Es que no le pagaban el partido. Perú era el quinto lugar a dos pesos. Él dice que no le, él dijo que no le pagaban. No, no me pagan. No, no, perdón, Juan Pablo, estaba esa jornada, los resultados habían jugado a favor de Perú y el quinto lugar era Uruguay con 16. Pero Perú tenía mejor diferencia de goles y si Perú ganaba sumaba 16 también. Tenía 13, sumaba 16 y lo alcanzaba Uruguay y dormía en el quinto lugar. Pero empató y bueno, prácticamente se tomó como una derrota. Claro, después yo y lejano llamó a los que iba al Congreso a Autuori. No, pero aguanta, ese partido termina dos a dos en el Nacional, el Perú-Ecuador y después vamos a Barranquilla y nos meten cinco. Ese partido que Perú juega con camiseta alterna era ternero ya y juega Guadalupe atrás. Nos meten cinco, el equipo se viene abajo. Los últimos cinco minutos lo hace jugar el atrás derecho. Claro, y yo recuerdo que era fecha doble. Disculpa a Maca Bernal por calentar 40 minutos en el... Pregúntale a Gonzalo porque Gonzalo creo que... No sé si estuvo allá en la transmisión y el loco recogió esa versión hasta que lo hicieron calentar 40 minutos en la cancha y entrando matados. No me acuerdo claro. Y después de ese partido yo recuerdo clarito que era fecha doble. Después de ese partido que se juega... Claro, contra Colombia jugamos un sábado en la tarde. Nos metieron cinco. Y luego nos tocó jugar contra Uruguay en el Centenario y empatamos cero a cero. ¿Estás seguro? Ah, sí, 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 sí. Ahí es uno. Estapa Chiquito, ¿no? Estapa Juan. Yo creo que estapa Juan, Carlos, ¿ah? Sí. Chiquito estapa contra Colombia. Claro. No, contra Uruguay. Y... Claro, contra Uruguay y contra Colombia estapa Chiquito porque el arquero suplente era Butrón. ¿Chiquito Flores? ¿Chiquito Flores? Ah, mira. Claro, Chiquito tampoco contra Colombia. Y empieza bien porque tapa el penal, ¿no? ¿O no? Ah, no, Chiquito Zúñiga. Claro, arranca tapando el penal. Sí, pero después cuando Perú juega contra Uruguay empata cero a cero es el equipo de Fossati, pues. Y tenía a Flores en el arco y Guadalupe seguía jugando atrás y si la memoria no me falla Juan Carlos Larroza juega en la mitad de la cancha como volante de contención, obviamente. ¿No? Sí, exacto. A ver, ahí está la alineación. Juan Flores. A ver, a ver. Miguel Rebocio, Luis Guadalupe, Yalta, Walter Vinci, Yalta, José Mendoza. Juega Juanchi también. Rosa. Con Mínguez, lleven Person Papá, Paolo Guerrero y Claudio Pizarro. Y ahí Solano se molesta porque entra en el minuto ochenta y seis. Faltando cuatro minutos lo pueden asolar. ¿Ahí en Colombia? No, no, contra Uruguay de local. Claro, el cero a cero. Claro, cero a cero. ¿Sabe quién jugaba en Uruguay? ¿Quién tapaba? Ah, ya, el hijo del profe, el hijo del profe. Claro. Ya, mira. Estaba aquí con López. Tiene un récord ahí en Colombia, ¿no? Claro. ¿En Millonarios? En Junior, Junior, ¿no? Sí. ¿Sabe quién jugó de lateral izquierdo? El que estuvo en la U el año pasado, Guillermo Rodríguez. Mira, a su... Claro. Guillermo Rodríguez, que el sudamericano del 2003, si no me equivoco, fractura, ¿no? Contraísmo. Contraísmo. Claro. Trasísmo de los fracturas. Así es. Bueno, ese es el reporte. Después, después jugamos contra Venezuela y nos metieron cuatro allá, ¿no? Ya el equipo estaba destruido. Ya nos gana, nos gana este... Hacemos oficial, ¿no? Contra, en Venezuela quedamos eliminados. Claro, ya no teníamos chance. Ya quedaban dos partidos, ¿no? Argentina ya, perdimos a cero y bueno, le ganamos a Bolivia en Tangna. Otro uno. Jugadores. Claro. No, lo que pasa es que contra... A lo que le criticaban a Ternero era que está haciendo muchas pruebas. Y por ejemplo, se jugó una Copa Kirin antes y ahí probó a Basalo, probó a Chiroque, a Bicene más. Salo. Chiquito y terminó tapando. era como que... Lo que pasa es que a Ternero, ya me acordé, a Ternero le habían prometido, le habían prometido también la siguiente eliminatoria. Un proceso largo. Y al final, mira, cómo te da. Periquito Chiroque, que fue la gran figura de una Copa América, ¿no? 2011. 2011, En Argentina. Pensaba que tenía 22 años los argentinos. Claro, la gente pensaba que tenía 20 años, 25 años. Pero los que lo querían son los chilenos, lo querían. Sí, sí, sí. Chilenos, claro. Pero cuando salió este joven, le decían que tenía 32 años. No, y ese equipo, en todo caso, ese eliminatoria terminamos jugando contra Bolivia en Tacna. Le ganamos 4 a 1. ¿Te acuerdas, Carlos? Ya con equipo del torneo local porque no tenía sentido convocar a los de afuera, ¿no? Incluso se cambió hasta la localía. Y terminas jugando, bueno, Farfán, que estaba acá, Soto, AK7, hasta Gustavo Basal, no creo que estaba en ese equipo, ¿no? Ya, Ternero armó, un equipo acá de la liga. ¿En qué año fue que se pelea Navarro que Pizarro no le hace caso, se va de la selección? Al año siguiente, al año siguiente. 2006, 2006. Claro, 2007, su libre y ahí echemos. Has hablado de Navarro y al inicio del programa no sé quién dijo que tenía novedades. Oscar, Oscar, Oscar. Pero que había declarado Franco sobre Dessa. No, dijo que bueno, yo sé que a ti te gustan las palabras de, o en todo caso, todas las informaciones que tienen que ver con Dessa. No, fue cortito, Franco, dijo que hay que llevarlo al día a día. Voy a buscar la información para leer textual las declaraciones y tú puedas opinar. Porque si yo agrego una palabra, un verbo, ¿ah? Poquito, 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 no quiso referirse mucho al tema. Sí, pero una línea es suficiente para que el señor Alemán Ticorena hace incendio. Dijo. Disciplina dentro y fuera de la cancha. Ayudarlo a superar algunas de las cosas extra deportivas. Es lo único que dijo para eso. Ticorena, desátate. No, Ticorena, ya... No, pero ya hablar de Dessa, hermano, ya es gastar palabra en vano, o sea... Tranquilo, que te va a sacar te va a poner en la final, en fin. El tipo no quiere no quiere ayuda, el tipo no quiere... En fin, o sea, ya es un tema realmente que a mí ya me cansó, sinceramente. ¿Y le respondió Lander Alemán o no? Todavía no me responde el señor Lander, está en cuarentena, no responde, señor Lander. Pero ayer ha hablado con la página de lospitufos.com acá de Lima. ¡Ja, ja! No sé, hermano. Pero a mí sí me contesta, pero bueno, debe estar ocupado, tampoco lo va a molestar. ¿Ocupado? No creo, ¿verdad? Sí. Vamos con la ronda de despedidas. ¿Qué pasó con JPT? Su cámara está al revés. JPT, ¿qué está haciendo usted? Tranquilo, después le responde la enamorada. Tranquilo. Está en su casa, no sea celoso. Sí, hermano, porque ya quiero meterme a la piscina, ya que está... ¿Puedes hacer una demostración o no, Carlitos? Con agua congelada, es porque no se mueve el agua. Es mejor no. Listo. Señor Maticoleta, muchas gracias por estar hoy día en la tertulia. Nada, Chico, les mando un fuerte abrazo y como siempre y todos los días lo digo, vamos por más. Muy bien. El subcampeón de la noche, Don JPT, que estuvo a un pasito de arrebatarle el título de nuestro juego al señor Carlos Panés. Un cachito, un cachito. Así es. Silvio, gracias. Un agradecimiento a todos los que nos han seguido hoy, que sigan compartiendo nuestras emisiones, que no se pierden que estén pendientes todo el día de la página porque estamos compartiendo los partidos, partidos del recuerdo y un poco para que se entretengan. Así que, un abrazo para todos, un abrazo para Alex, para Carlos, para Silvio, para ti, Oscar, un abrazo a sus familias y nos encontramos mañana a partir de las 8 de la noche. Chau, chau. Tranquilo, no más cuatapetea. Por favor, vaya a descansar usted de estar haciendo esas cosas, ya hemos hablado, ya, por favor, respete usted su hogar. Chau, Silvio. Chau, Oscar, un saludo para Carlos, para Juan Pablo, para Mati Corena, para todos, para ti. Bueno, ya mañana estaríamos ahí volviendo con más información y también con algún entrevistado que hay que, han pedido de la U, han pedido un jugador de la U, han dicho ahora. Sí, 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 vamos a trabajar en eso para mañana prometemos a alguien de la U. Ok, señor Jotapeteo, usted tiene tarea pendiente. Chau, chau, cuídense. Listo. Chau, Carlitos. Listo, voy a festejar mi título, el primer juego. Voy a festejar mi primer título ahí, ya se fue Silvio, ya se adelantó ya. Lo voy a celebrar como el muñeco gallardo. Como el muñeco o con el muñeco gallardo. Guarda. Listo, chau. Listo, muchas gracias, muchas gracias. A ver, algunas informaciones finales, a ver, FIFA Gay, todos los caminos del juicio de los Estados Unidos que conducen a Julio Grondona que los salvó la muerte. Impresionante, ¿ah? Todas las investigaciones impresionantes, ¿no? El FIFA Gay que arrancó hace cinco años, se acuerdan con prácticamente la intervención de todo lo que se encontraba en ese hotel en Suiza, ya tiene varios informes donde, bueno, los culpables están en la cárcel y el que se salvó porque murió ese señor Humberto Grondona. En varios pasajes relevantes para esta acusación, el co-conspirador número uno era un ejecutivo de alto rango de la FIFA, la Comebol y la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, miembro de la FIFA y la Comebol y el único dirigente, obviamente, que reúne estos requisitos es Julio Grondona. Hay una explicación por lo que los fiscales e investigadores estadounidenses no mencionan al histórico dirigente de Arsenal. Se murió antes de que se iniciara el proceso. Entonces, el presidente de la AFA falleció a fines de julio del 2019, menos de un mes después de la final mundial de Brasil y el primer proceso formal del FIFA se produjo el 27 de mayo del 2015. Bueno, impresionante, la muerte termina salvando a el señor Humberto Grondona. Ahora sí, no sé qué está haciendo Maticorena. Maticorena, ¿qué estás haciendo? ¿Ya quieres irte a dormir? ¿Tú crees que eso es agüita, Juan P? Por acá dicen un minuto de silencio, pero no entiendo por qué. Yo no tomo, señor. No tomo mi agüita. Por acá dicen un minuto de silencio, pero no entiendo por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Carlitos? Cerraron, pero no sé. Ya me imagino que si no, no se han enterado ya se han enterado. Usted habla en código, señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué habla en código? No, señor. No se puede. Usted quiere polémica, pero ya no se puede hacer polémica. Pero es que usted habla en código, no sé a qué se refiere. Yo tengo código, señor Maticorena. Yo tengo código. Bueno, entonces ya en la interna nos cuenta qué pasó. Le encanta. No, no, no. Nada más. Simplemente leí un comentario, no entendía bien, ahora ya lo aclararon. Además, lea los comentarios, ¿viste? Nada más. Y de mi parte total respeto para ellos y bueno, ya verá otra oportunidad. Muchas gracias. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en una nueva edición de La Tertulia. Chao, muchachos. Que estén bien. Chao, chao. Un abrazo para todos. Chao. 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 Anda. Ja, 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 ja. Tigre, ¿tú tocas trompeta? No. Yo no toco ningún instrumento. Yo, las únicas cosas que toco, primero son las manos, luego los brazos, los hombros, la espalda. No seas regenerado, Tigre. Y me dicen las trampas. Qué rico que eres. ¿En qué radica? Tu ricura. ¿Por qué eres rico? Yo soy rico porque todas las cosas las hago en forma fabulosa. Yo soy un artista para todos. Vamos a ver, porque Pele es sensacional. Mientras yo sigo conversando con el Tigre acerca de las mujeres, si no se aloca, pues. Así que vamos a ver a Repele. Bueno, como te decía, sí, pues, estaba ahí. Pero no a todos, a todos los hombros, a las mujeres, ¿verdad? Yo conozco, por ejemplo, a un montón de colegas. ¡Ya cortamos! Hasta ahora no debutan. No importa, sigue conversando. Ah, sigue conversando, Jorge, ya. Que estoy bien, y todo lo demás. ¿Cómo narrarías un gol? Ya, claro, este servió. ¿Tuyo? ¿De loco? Sí, de Torres. Bueno, comenzamos. De loco. Estadio Nacional de Lima, 8 de la noche. Se está enfrentando la selección peruana frente a la selección argentina. Torres es el número 9 y dice así. Lleva la pelota del territorio sobre la multitud se enloquece. Vamos, loco, entra, loco. Sobre la 18, el loco frente al arco va a patear. La pelota sale fuera del campo, este loco es un baboso. ¡Más respeto! Laura Bosco, la segunda, Gisela Valcársel, y la tercera, Rossiguar, ¿con cuál? No, yo, indudablemente, para una noche con Gisela. ¿Una noche con Gisela? Pero para bailar, para conversar. Cuidado, porque estás tocando Carmen, después te van a buscar del equipo, ¿ah? No hay uno, pues, ahí, que está templado de... No, está templado, pero ese está templado hacia él. Yo cargo con Gisela y sobre el puto, el siguiente año, ¿verdad? Sino Richard y Carlos Alberto. Cuando nació el baboso. ¡Ahí está! Grábelo, por favor. Grábelo, ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cuántos pataynos hace el tigre? ¿Cuántos pataynos? Ahí está, ahí está. ¡Cuidado, tigre! Ahí está, ahí está, eso. Ahí está, ahí está. ¡Cuidado con la lámpara, tigre! ¡Cuidado! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Qué argentinos están aquí! Y uno de esos porteños se llama Titín. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Excoma! ¡Marineros, eso no es tango! Está jugando fútbol, tigre. Lo que pasa es que Pelé estuvo al lado de Pelé, tuvo un monstruo Pelé marcó el gol del 1000 en el Maracaná Y hemos elaborado, nuestro equipo de investigación ha elaborado un super reportaje en relación a ello Muchísimas gracias, no sé si quisieras decir algo, yo quisiera dos cosas ¿Qué pregunta nunca te la han hecho, te lo dice alguno y te habría gustado que te la hagan? Mira, nadie me ha hecho preguntas de cómo se inició mi vida ¿Cómo se inició tu vida? Mi vida se inició como se inicia la vida de cualquier ser humano Entonces, ¿para qué quieres que te pregunte eso, tigre? No, ya basta, ya, yo lo paro, ya, estamos lindos, ya Muchas gracias Yo le agradezco mucho Muchos éxitos, ¿eh? Igualmente, muchísimas gracias Si viene de esta manera el programa, te la pleno de Pelé, te vas a triunfar Que vamos a tener dos puntos de rating Ojalá que me invites otra vez porque esto te va a lanzar el rating ¡Paboso! ¡Paboso! Pero antes de seguirme, quiero mandarle un saludo, un besito muy especial A una de mis sobrinitas, a Carol, que está cumpliendo años La quiero mucho, la quiero un montón Hazle caso a papi, y a tu papi que lo sea duro y que ponga la torta, ¿ya? Muy bien, ¿nos vamos? Nos vamos, sí Hasta la próxima semana Ah, recuerden, recuerden que hay un loco suelto en la calle Hay que tener cuidado con el loco suelto Crack, calidad en ropa deportiva Artículos deportivos en general Ventas al por mayor y menor Aceptamos pedidos a provincia Dividits, polos manga cero Bermudas, shorts Chavitos, camisetas Chalecos, polos de vestir Y mucho más Estamos en Galería La Casona Visítanos en la Avenida Bancay 368, tienda 1092, 1093 Y también en el Girón Guayaga 462 Teléfono WhatsApp 933-57-6945 Y además, entra a la triple W CrackSport.com Crack, calidad en ropa deportiva Crack, calidad en ropa deportiva Y además, la verdad que hay un Tronco Que de la Bancayaga Padre Chile Satria Pimé extra � No, no para mí no pasa nada Si Oscar lo he invitado Escúchame Seguir a su vestimenta Yo no me referí a su vestimenta Fui hojosos y esa camisa vale dos soles hermano Yo volteo la marca de ese atras Y le aseguro que no es de marca Yo le aseguro Siempre ataques personales Su camiseta está lavada su camiseta No está lavada su camiseta Por eso se pone el chale con encima Se pone el chale con encima No, para no hacer la publicidad Para no hacer la publicidad Para no hacer la publicidad ignorante Bruto Para no hacer la publicidad Bruto 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 Usted es un piojoso que ni siquiera se baña Bañese Bañese cochino No se ponga mentura sucio Venturido Hay una ventanita acá Yo no puedo hablar señor Valencia Yo no se quien lo invitó Pero yo no lo invitó No, no, yo no lo he invitado Es que para que digan No, no, escúchame Es para que digan Porque de repente si creen que yo lo invito Yo no lo invito a usted Para mi usted es cero a cero No, no, para mi no pasa nada Pero si Oscar lo ha invitado Yo no me voy a seguir a su vestimenta No, no, no se refiero Yo no me voy a seguir a su vestimenta Fui ojoso si esa camisa vale dos soles hermano Por favor Dos soles señor Yo respete Yo volteo la marca hacia atrás Y le aseguro que no es de marca Ahora se vete con mi camisa Yo le aseguro El señor no se daña No le entiendo Siempre ataques personales Su camiseta Está lavada su camiseta No, está lavada su camiseta Por eso se pone el chale con chino Se pone el chale con chino Para que no se vea No, para no ser la publicidad Para no ser la publicidad Para no ser la publicidad Cuando de repente ¡Bulú, bulú! ¡Bulú! 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 ¡Bulú!